¡Hazimaru Otosteita! 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 ¡Hazimaru Otoste! ¡Hazimaru Otosteita! 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 Con el que lo debilitan Y usando Su Final Wave pero esta vez en Sus Pistolas ¡lo Acaba! Al engrandecer se La Tienen Complicada no obstante descubren que ahora pueden invocar el Ultimo poder de los Magเรา ¡el Maggy Dragon! Y con su finisher ¡El Goka y Magivando! ¡LO DESTRUYE! Sus aventuras por dominar todos los poderes esta recién comenzando un enemigo que usa las espadas para pelear lastima de sobremanera Joe éste se determina combatirlo En un duelo a muerte con cuchillos Aimo está sumamente preocupada Y al preguntarle a los demás Le dice que no saben el motivo Pero es algo que tiene que ver con su pasado Y si se consideran sus amigos Lo apoyarán Es por ello que le entregan sus espadas Y con 5 finishers Usando el poder de Ghost Sager Shinkanger, Baggy Ranger, Hurricane Ranger y Jingleman ¡Lo descuartiza! Los chicos ven que sus recompensas por capturar los vivos o muertos han aumentado Esto los pone orgullosos hasta que les cae la ley Jasmine de Gallo de la policía espacial va a arrestar a Marvelous Sus amigos huyen y este pelea para escapar Aunque no se esperaba que Kruger lo estuviese esperando Al enfrentarse no puede ante el perro Y justo cuando lo va a interrogar Descubren un nuevo plan de Zagyak Lanzar misiles Por lo que rápidamente Doggy intenta detenerlo El Rojo igual pelea pero cae Y cuando le disparan Kruger lo protege Estando a salvo le dice que ahora puede hacer lo que desee Pero una vez salve el día lo perseguirá Incluso si debe seguirlo hasta el infierno Luego de marcharse El capitán ve que el perro está herido Quedó mal cuando interpuso su cuerpo para defenderlo Así que ahora es el que lo rescata del peligro Al preguntarle por qué lo hace Le responde con que le debe una Es el sistema de honor que lleva con su equipo Lo seguirá por siempre No le importa si Zagyak o la policía O el universo entero esté en su contra Nunca quebrantarán sus ideales Al entenderlo lo libera Y reuniéndose con los demás Se transforman en Toxu Sentai de Kerenja Les enseñan el trabajo en conjunto Y con su disparo Strike out Derrotan al malo de turno Al engrandecerse reciben la bendición de los policías Creando al Dekai Gokai O Capaces de invocar al Spice Striker Le dan una paliza Y con su finisher El Gokai Full Bust Lo acribillan Y lo destruye Tras salvar el día Quieren arrestarlos Hasta que llega el mismísimo van Dekare Mencionando el reporte oficial Los Sanjaks atacaron Y utilizaron a los Gokaiers como señuelos Haciéndoles pensar a todos que eran los malos Los chicos se van No sin antes que se les diga Que usen bien Sus poderes Vemos que Luka ama el dinero y las joyas Al conocer a una familia rica El padre la contrata para que sea su maid Y se entera que tiene un árbol de oro Su hija es una malcriada Pero cuando su casa es víctima de los malos Descubrimos que lo trata de mala manera Debido a que añora los viejos tiempos En los que eran humildes Y realmente Le demostraba que la quería Estos consiguen hacer las paces Mientras los chicos derrotan Al malvado de turno Navi les da una nueva predicción Deben encontrar Al hijo de tigre No tienen idea a que se refiere Y de pronto otro enemigo aparece Este es Pashakamak 13 Descendiente de poderosos guerreros del cosmos Con su Ushu Kenpu Deja a los chicos en aprietos Al robarle sus armas El rojo, el azul y el amarilla No se rinden Y casi lo vencen Pero escapa Esto deja mal al Doc y a Aimu Los cuales no pudieron contraatacar Anhelan ser fuertes como sus compañeros Y entienden que estos En todo momento entrenan Porque también Son débiles Conocen a un instructor de Kung Fu Y tras un poco de clases Vuelve el villano potenciado por Zangyak El verde y la rosa de venir El maestro les dice Que ya no es necesario que vuelvan En su camino lleno de luchas Aprenderán un montón de cosas Que los harán más fuertes El solo estuvo ahí Para desbloquear ese ánimo De querer aprender Al preguntarle como se llama Les dice Que es Jan Kando Geki Red El hijo De tigre Se sorprenden Y al ir a combatir Estos se transforman En Yuken Santa Y Gekirenja Con sus artes marciales Contrarrestan los ataques del villano Y se lo papean con sus frutales puñetazos Así Lo derrotan Y cuando crece Estos reciben la bendición Desbloqueando un nuevo finisher El Gokai Dai Geki Geki Yu Con el que liberan los stands de los animales Y lo destruyen Al final El maestro Shafu le pregunta a Jan Si está bien no enseñarles más Este menciona Que poco a poco Descubrirán Su propio camino Luego Investigan al equipo Marvelous pertenecía a los Piratas Rojos Un grupo rebelde Que les causó problemas Joe Al ejército Zanghiac Pero los traicionó Luka era una ladrona de joyas experta Aimu Una sobreviviente de la realeza Y Don Es Don Para averiguar más Envían a unos monstruos a espiarlos Al lanzar uno de estos Que es una pelota Falla y cae al agua Tras varios intentos Lo logra Los chicos pelean Y con un bat de béisbol Salvan el día Aunque los villanos Ya se enteraron De sus planes Y cuando Navi les comenta Sobre una isla flotante Dan vueltas al mundo Percatándose de una extraña nube Que no cambia su forma Al acercarse la hallan Y son emboscados por los malvados Al ser rápido Lo combaten con Turbo Ranger Aunque de pronto Un enorme león rojo Los expulsa del lugar Al caer a gran altura Se convierten en Jetman Para volar Y consiguen separarse del monstruo Al aterrizar Quieren ir por el animal Hasta que un veterinario Les dice que no El león nunca aceptará A unos piratas hambrientos Por tesoros No le hacen caso Y al querer marcharse Aimu no puede caminar Fue herida tras la caída El hombre la ayuda en su clínica Y revela ser Kakiru Shishi Gao Red La rosa le cuenta su historia Una vez perdió todo su planeta Fueron los piratas Quienes la salvaron Le dieron un hogar La cuidaron Y la convirtieron En uno de los suyos Podrán tener personalidades Que diferen del heroísmo Pero siempre buscan Hacer el bien Al ver el campo de batalla Nota que estos salvan A los inocentes Y cuando los cinco se reúnen Se convierten En Hyakuyo Sentai Gao Renja Con sus habilidades salvajes Se muestran de lo que están hechos Y con su finisher La Purify Envistuar Acaban a los Gormin Y con el Final Wave Eliminan al malvado Al hacerlo crecer Kakiru le pregunta a su amigo Si está de acuerdo con aceptarlos Por lo que es invocado Desde el Animarium Como el último poder De los Gao Ranger Y se combina con su mecha Para formar Al Gao Gokai-O Y con su finisher El Gokai Animario Hato Lo hacen estallar Sisi le dice al león Que espera que se lleve bien Con sus nuevos compañeros En una batalla con sus naves Joe nota una de color verde Esta contiene El Digger Oleum Un extraño material Capaz de destruir planetas Deben tener mucho cuidado Y actuar lo más pronto posible Por lo que el azul y la amarilla Siendo Buckingers Se filtran en la nave Y se hacen pasar por los patrulleros Justamente Están llevando a cabo puestas Jugando a póker Luca es una experta Pues logra manipular las cartas A su antojo Para siempre robar La mano que necesita Esto llama la atención De todos los tripulantes Aunque también Del malvado de turno Quien los atrapa Y los desafía por su libertad Aunque estaca trampa Mirfys Mucho más tramposa Se enfada Y los va a acabar Hasta que llega el resto Y le revelan que todo era Para que dejen abandonado El Digger Oleum Le revientan la nave Y al combatir Van cartas contra cartas Convirtiéndose En Yaka Denjikitai Y con su finisher El Big Bomba Salvan el día Navidad una nueva predicción Deben encontrar un samurai Y Joe recuerda su pasado Cuando era un recluta de Sanjak Era pésimo con la espada Hasta que Sid Un general lo entrenó Y le enseñó su técnica especial Justo ahí Llegan los Kuroko Junto a Tamba Y a Kaoru Shiba Shinken Red Quien les ordena Que devuelvan su poder Al ver su habilidad El azul la reta El uno para uno Sin camiseta Aunque el duelo Es interrumpido por los malvados Resulta que debido a sus fracasos El gran líder Ordenó a una de sus guardias Ir a ayudar Y por ello El mismísimo Warskiru Se presenta en persona Los chicos cambian a Yuranger No pueden contra el malvado Luego en Dynaman Y tampoco Al ser Gingaman Kivken embosca al jefe Y Varysork lo defiende Al enfrentarse Ve su técnica Idéntica A la de su maestro Y se le revela Que Sid Fue un traidor Por su insolencia Experimentaron con su cuerpo Para convertirlo en un cyborg Sin recuerdos Sin sentimientos Y sin identidad Joe no lo puede creer Y cuando su propio mentor Lo va a asesinar Marvelous Seiter pone Recibiendo un profundo corte Aun con fuerza se voltea Y le dispara a Washiro Haciendo que sangre Esto hace que se retiren Y el rojo Se desmaya Kaoru trata su herida En el barco Y comienza a comprenderlos A la mañana siguiente El azul recuerda más De su pasado Se le dio la orden De matar a unos niños Pero se rehusó Por ello fue condenado A la ejecución Y ahí Fue cuando Sid Lo rescató Se sacrificó Para que él pudiese vivir Y ahora Se marcha para enfrentarlo La intenta hacer recordar No obstante Es inútil Y se retira La princesa le pregunta Al capitán Quien ya despertó Cómo está tan calmado Cómo sabe que su amigo No lo abandonará Y cuenta cuando lo conoció Al visitar su planeta Notó como se enfrentaba El solo a Sanjak Al gustar de su actitud Lo ayudó a combatir Y siendo una brutal dupla Los acabaron Le dijo que a cambio No quería dinero Lo quería a él Le respondió Que era imposible Pues le pusieron un collar Con el que siempre lo rastrearán Si intenta quitárselo Lo electrocutará Y sin pensarlo dos veces Marvelous lo rompió Ambos sufrieron por el dolor Pero era algo que estaba dispuesto a soportar Desde ahí Fue al primero que unió A su tripulación Este en el suelo Piensa que no puede dejarse absorber Por el pasado Y tiene que pensar en el presente En sus nakamas Por lo que cuando va a ir a pelear Gaoru lo detiene Lo reconoce como un guerrero Y le entrega el disco de duplicación Así Llega con los demás Quienes se enfrentan una vez más al malvado Y juntos se transforman En Samurai Sentai Shinkenja Con sus armas y la duplicación De su espada Lo logran debilitar Para que con su finisher Lo acaben Al crecer Estos reciben la bendición De los samuráis Y así Con el Gao Gokai-Oh Cambian Al Shinken Gokai-Oh Y con su finisher El Goka Samurai Strike Invocan una gigantesca Rega Daizan To Con la que se lo parten Y lo destruyen Nos enteramos Nos enteramos que a Aimu Le gusta pasear por la ciudad Porque no podía En su anterior vida Y todo es tranquilo Hasta que un hombre Intenta secuestrarla Esta se da cuenta Que su arma es de juguete Y lo vence Al enterarse de que ella Es miembro de los piratas espaciales Se rodilla Y le pide disculpas Cuenta que tiene Una gran deuda que pagar Por ello se sintió obligado A ser un delincuente Lo quiere ayudar Hasta que el malo de turno ataca Al huir Lo siguen encontrando Resulta que lo rastrean Porque él tiene El Pouazol Un extraño metal Que encontró Con este pueden crear Una neurotoxina Que intoxicará a cualquiera Al entenderlo Menciona que ha tenido La peor suerte del mundo La deuda El secuestro frustrado Y ahora está siendo perseguido Hasta que la rosa Le menciona que no es así Él Es sumamente afortunado Todo eso lo conllevó A este momento Pues de esa manera Le entrega el metal Y así Salvó A la gente de su planeta Algo que ella No pudo hacer Cuando llegan los demás Lo acaban Ya que el sujeto entiende La nueva vida Que ella se forjó Él también Puede empezar de nuevo Tras ver unas cámaras Que seguían al monstruo Se dan cuenta Que antes de ir a pelear Un tipo random Le impide cruzar la calle Al verlo de cerca Inzar Se enamora Por lo que le pide Al comandante de acción Episódico Que lo vaya a capturar Este fantasea con su jefa Por lo que acepta A la vez que Nabi Da una nueva predicción Deben aprenderse La ley es el tránsito Al ir a la calle Notan como los malvados Persiguen al sujeto Y siendo Juranger Lo derrotan Obligando a huir Aquel hombre se presenta Este Es Kioski Jinai Red Racer Y desde que perdió Sus poderes Se ha dedicado a ser actor Y a enseñarle a los niños La importancia de seguir Las reyes de tránsito Lo encuentran raro Y huyen Hasta que el malo Vuelve a atacar Se enteró que el amor De su vida Está enamorado de este Y lo quiere destruir Los chicos van a rescatarlo Haciéndole homenaje a ¿Turbo Ranger? No A GXO Sentai K RANJA Con el poder de los celos Es poderoso Pero no puede Ante los vehículos De los héroes Y lo derrotan Insan personalmente Lo persigue Con fines indecorosos ¿Por qué siempre Las villanas se enamoran de él? Hasta que logra zafarse Y es el villano Quien lo hace crecer Aquí Dios que le enseña Cómo expresar sus sentimientos Haciendo que el amor Sea correspondido Pero es alegre tanto Que los ataca Así que no tienen de otra Que mandarlo volando al espacio Estrellándose con la nave De los malvados En donde por ser débil Es rechazado Tras ello Ayuda a Jinai Recibiendo su bendición Enseñarles a los niños A que aprendan Las leyes de tránsito Si Ese es el último poder De los Carrangers Nabil está Una predicción peculiar Están en peligro Y desde el espacio Aparece la nave Free Joker Tripulada por Sally La mono espacial Y su líder Vasco Tayolokia Un corsario Quien trabaja para Zangyak Al presentarse ante los héroes Marvelous le pregunta ¿Qué hace aquí? Respondiéndole que viene a buscar El tesoro más grande del universo Al oírlo lo ataca Y el combate es interrumpido Por los Sugurmen engrandecidos Tras acabarlos Los chicos le preguntan ¿Quién era ese? Y al no querer responder Es el ave quien lo obliga Y cuenta su historia Él pertenecía a un grupo Llamado Piratas Rojos Junto con Vasco Y su capitán Era el mismísimo Akareto Su meta Era conseguir el gran tesoro Y para ello Recolectaron todas Las Ranger Skis Que ahora utilizan El problema fue que Cuando ya listos Para dar el siguiente paso Fueron emboscados por Zangyak Y el corsario Fue el responsable Aquel Que los traicionó Rodeados A Kareto A Kareto Le dijo a Marvelous Que huyera Y este Aun siendo un novato Lo obedeció El lugar se llenó De enormes explosiones Y pudo reencontrarse Con su mentor El cual le dijo Que sus caminos Se separan aquí Y ahora Le entregó las llaves Y se sacrificó Por él Recibe una llamada Para que se encuentren Y va solo Pero sus amigos Obviamente lo respaldan Vasco les enseña Que posee incluso más llaves De las que ya tenían Y con su trompeta Invoca los textos Deca Break Zulikanger Timefire Dragon Ranger Y King Ranger La tienen complicada Pero poco a poco Logran superarlos Y vencerlos El problema es que Justo en el segundo Que bajan la guardia Son atacados por sorpresa Por muchas más llaves invocadas Gon Gold Gon Silver Gosei Knight Hiva Ranger Mega Silver Gaos Silver Boken Silver Avare Killer Shinken Gold Y Maggi Sin Al ser superados En fuerzas y números Caen Y Tayo Lokia Le revela que todo este tiempo Su intención Era secuestrar a sus amigos Se ríe de un agotado Barbilus Y se los lleva En el barco Recibe su llamada Quiere intercambiarlos Por todas las llaves que tiene Y enfadado Recuerda el día Que su vida cambió Era un rebelde Que buscaba algo grande Y tras derrotar a los Gormin Obtuvo Su primera llave Akaret se presentó ante él Mencionándole que es un pirata Y que la necesita Al pelear por ella El capitán fue derrotado Y al preguntarle que desea Le respondió con hallar El tesoro más grande del universo Y le dio la opción De unirse a él En la Free Joker Luka quiere engañarlo Diciéndole que quiere ser su aliada Pero este No confía en nadie Al preguntarle por qué Les responde con que se imaginen Que algún día Tengan la desticha De confiar en alguien Como él Alguien que los traicionará Recibe la llamada del rojo Llevará a cabo el trato Aunque al reunirse El héroe le grita Que un pirata Toma lo que quiere Arroja el baúl Con las llaves que se abren En el aire Y al ver su mover Lo entienden Marvelous ataca a Vasco Las chicas detienen a Sally Dona atrapa al Morpher Y yo una llave con su boca Para que se transforme Y así liberarlos Al estar reunidos El corsario vuelve a invocar Las 10 llaves Y los héroes Más unidos que nunca Logran derrotarlos Al trabajar en equipo Y con su final wave Esta vez Utilizando tanto pistolas Como sables Los derrotan Obteniendo sus llaves Yatoloki Acepta su derrota Y se marcha No sin antes Una distracción Invocando su propio Monstro gigante Tras acabarlo Pueden descansar Su capitán Les pide disculpas Por haberlos arrastrado A todo esto Y ellos solo le responden Con que no es su culpa Incluso Lo encontraron divertido Y obtuvieron 15 llaves nuevas Este Les agradece Y tras ello Llegamos A la primera película Estrenada el 11 de junio Del 2011 Esto es Gokaiya Goseiya Supa Sentai Haiku Kiyo Yu-Kyu Hiro Daikisen La gran batalla De los 199 héroes Su inicio Es una versión extendida De la guerra legendaria Y en el presente Un día como cualquier otro Enfrentándose a los malvados Los teres hacen gala De sus habilidades Y justo cuando van a cambiar A Goseiger Sus llaves son arrebatadas Por sus auténticos dueños Por ello No necesitan los Morphers Y derrotan a los malvados Le dicen que por favor Les entreguen la de Gosei Knight Aunque estos Las quieren de vuelta Ya tuvieron su minuto de fama Discuten Los Goseiers son ángeles guardianes Cuya misión es proteger la tierra Los Gokaiers Quieren el tesoro más grande Del universo Y al no llegar a un acuerdo Combaten Sus habilidades son similares Y cuando el Gosei Dynamiku Y el Final Wave chocan Ambos equipos salen volando Mientras En el espacio Un vacío se manifiesta En la flota Zangyak Y un ser emerge Este Es el Führer El rey De la cruz negra El primer villano De la franquicia Quien ha resucitado Gracias a todo Lo de acumulado De cada enemigo derrotado Por los equipos Del Super Sentai Su objetivo Es eliminarlos Y por ello Salía con los malvados Mientras todo esto ocurre En una escuela Daigoro Ome de Denjiman Vende bocadillos A los pequeños Viendo que uno de estos Tiene un juguete Una réplica Del Diedenjin Con el que jugaba Su padre Cuando pequeño Le dice que lo debe cuidar Y rumbo a vender más Presencia como un hombre distraído Casi es atropellado Del auto Salumeco de The Ranger Y un ciclista va a ayudar Este Es Ryo de Diedenjin Quienes ayudan al tipo Quien se encuentra deprimido La vida de adulto No se le hace fácil Y quiere vender su juguete Una réplica Del Barry Bloom Pero ni para eso Tiene motivación Los viejos héroes lo animan En base a los sueños Que han decidido seguir En el barco Los hijos se encuentran La llave que los ángeles buscan Es una de las nuevas Y quieren usarla Para atraerlos No obstante Estos atacan primero Con su mecha Al formar al Goka y O Sus oponentes forman Al Siku Gosei Greto El cual también es un pirata El combate va igualado Hasta que notan Que les falta uno El Gosei Red Se infiltró Y combate contra Goka y Red Llevan la batalla al exterior Llevándose el cofre Ante sus duros golpes Se separan Y al ir por el objetivo El pirata lo recupera Pero el ángel Consiguió lo que deseaba Justo ahí El villano de la película Se presenta y ataca Y revive Al ministro del crimen Yoguchi Makuritein Al dios sabio del infierno Dagon Y a Brajira El mesías Quienes los envían A su propia dimensión Para salir Deben vencer a los maldados Obviamente no la tienen fácil Tomando en cuenta Que se llevan mal Pero poco a poco Comprenden las similitudes Que poseen Su buen corazón Y el deseo De proteger a los demás Luka y Moone Son tan iguales Que hasta dicen Lo mismo a la vez Se disfrazan de fans De Yoguchi Makuritein Para distraerlo Y así Joe y Agri Los rudos Lo pueden emboscar Y juntos Derrotarlo A Imu y Eri Las amables y tiernas Idean el plan Junto al Doc y a Haidu Los calmados Y las mentes De sus equipos Con su invocación Confunden a su adversario Para que el mismo Acabe a sus subordinados Y así Eliminan a Dagon Y Marvelous Demuestra que no es un pirata Como otros Protegiendo a los inocentes Al ver esto Arata lo defiende Y con su fuerza Se encuentran con Gosei Knight El cual fue devuelto Gracias a Navi Y ahí El villano se presenta Una vez más Y utiliza las llaves En su cañón Para invocar A todos los equipos Del pasado Y que se pongan En contra de los héroes Es así como se transforman Gokai Chen Chen Shikado Tenzu Chen Shikoseiya Ellos son Super Sentai Individualmente Cada uno va derrotando Equipos enteros Deben sobrepasar Sus finishers Y luego se enfrentan A estos haciendo duplas Con su color Haciendo gala De sus habilidades Y técnicas Consiguen regresar A la normalidad A la mayoría Les quedan unos pocos Y para ello Combinan sus finishers Al modo super Con el final wave Para por fin Volver a recolectarlos Es ahí cuando el Führer Se hace crecer Y se las deja complicada Hasta que las llaves Comienzan a brillar Y llevan a los equipos A un espacio En donde pueden hablar Con sus viejos dueños Quienes se sienten orgullosos Por haber continuado Por haber continuado Con su legado Y les recuerdan Su labor De tener A todas las fuerzas Del mal Gracias a sus sentimientos Les prestarán su poder Vuelven a manifestarse Y les entregan El finisher definitivo La Super Sentai Bazooka Con la que disparan Un bazooka Pasos de 35 años Acumulados Coral que se lo revientan No obstante Este vuelve a surgir Como su verdadera forma El coloso De la cruz negra Los chicos van a combatirlo Pero no se comparan Ni en tamaño Ni en fuerza No pueden ante él Y la gente huye desesperada Creen que ha llegado el fin Hasta que entre los refugiados No son Muamashi Les da valor Los incita a animarlos Y así Juntos Podrán recibir su determinación Y es entonces Que la gente Apoyando a los héroes Logran crear El milagro definitivo El pequeño del Daidenjin Ve como comienza a brillar Así como al hombre Del Barry Bloom A la vez que un montón De luces se manifiestan Para formar A todos los mechas Y vehículos principales De la franquicia El malvado vuelve a revivir A jefes del pasado Y usando cada finisher De los robots antiguos Es que consiguen vencerlos Quedando solo la fortaleza Y es ahí Cuando consiguen Un último milagro Recibiendo la bendición De Goranger Quienes combinan su mecha Con el Barry Bloom Para formar Al Gorengokai-O Y con su finisher El Gokai-Hurriken Casiopeya Se lo parten Y lo aniquila Con el mundo salvado Una vez más Marvelous le dice a Rata Que cuando desee Puede visitarlos Los ángeles Les entregan A los piratas Sus llaves Sabiendo que estarán En buenas manos Se conocen mejor Y desde lo lejos Un nuevo personaje Los observa Terminando así Este crossover Volviendo a la serie Utilizan el último poder De los Goseiger Que acaban de conseguir Invocando Los Gosei Headas Y con su finisher El Gokai-Oru-Heda Daishin-Gaki Eliminan A los subordinados De Sang-Yak Recapitulando Gracias a los eventos De la película Ya han conseguido Un total de 17 poderes Siendo los nuevos Kimitsu-Sentai-Gorenger Yaka-Denji-Kitai Denshi-Sentai-Denji-Man Dai-Sentai-Go-Go-5 Kagaku-Sentai-Dynaman Shudenshi-Bio-Man Kousuko-Sentai-Turbo-Ranger Gusei-Sentai-Direnger Kogu-Sentai-Buken-Ger Enji-Sentai-Gonger Y Tensu-Sentai-Goseiger Inábil está una predicción Deben encontrar A un asombroso tipo plateado Caminando por la calle Se topan con el monstruo episodico Y prueban sus nuevas llaves De Sextos Rangers Aunque el malvado Lo bloquea sus ataques Y por pura casualidad Lo golpean en su collar Y este se retira Luego se encuentran Con un tipo raro Que quiere unirse a ellos Pero es tan bizarro Que lo ignoran Cuando vuelven a atacar Este se presenta De forma correcta Su nombre Es Gai Ikari Y con el Gokai Serura Su propio Morpher Y su propia llave Se transforma En el brillo del sol rojo La justicia de su alma azul Bañado en aplausos amarillos Con rosas mejillas El nuevo retoño verde Este es Gokai Silva Con su Gokai Spear Disparen su modo pistola Y luego la extiende Para dar duros golpes Con los que derrota a los Gormin Luego Los demás ven Que el malvado Tiene un collar más poderoso Y justo cuando van a atacar Su punto débil Gai los detiene Es demasiado obvio Al dejarlo expuesto Por lo que se lo saca Y descubren Que era una bomba Tras ello Realiza su finisher El Gokai Shooter Star Con el que lo atraviesa Y lo hace explotar Le preguntan Que onda Revelando tener Tres últimos poderes Y nos cuenta su historia Era un chico completamente normal Hasta que un día Vio como una niña Atravesó la calle Para ir a buscar una flor Pero justo La iban a atropellar Sin pensarlo dos veces La salvó Tomando él su lugar Pudo levantarse Para entregarle lo que quería Y se desmayó Entre la vida y la muerte Se encontró con Burai El Dragon Ranger Naoto El Time Fire Y Mikoto Avare Killer Este los conoce Pues es un fan De los Super Sentai Le mencionan Que aprecian su valor Una vez Nakadai conoció Alguien idéntico a él Y por ello Le otorgan la oportunidad De vivir una vez más Siendo un héroe Así Consiguió su Morpher Su llave Y la bendición De los tres equipos Desea unirse a ellos Pero Marvelous Le dice que no es tan simple Debe de tener Algo útil Como toda la tripulación Y le responde Que lo pensará Los demás Lo cuestionan Si está bien dejarlo ir Siendo que puede ayudarlos A combatir El Capitán les contesta Que no se puede Tomar a la ligera Si se vuelve un pirata Será enemigo Del universo Los malvados atacan Y Gai llega primero No tiene su celular Porque se lo dejó A los demás Aún así Queriendo salvar A los inocentes Les planta cara Es derribado Hasta que llegan los chicos Viendo su valor Lo aceptan Y se une Como el sexto miembro Del equipo Al transformarse Dan pelea Y está ansioso Por usar sus nuevos poderes Por lo que les pide Transformarse en Shinkender Aún no puede invocar su llave Por lo que les pide La dorada Que tiene un Kanji En la cabeza Convirtiéndose En King Ranger No Le pasan la correcta Y conociendo De lo que es capaz Derrotan a los Gormin Luego En su honor Realizan el Forever Silver Y con su finisher El Gokai Supernova Elimina al comandante Cuando crece Este quiere hacerse cargo Y con el último poder De Time Ranger Invoca desde el futuro El Goujo Doriru Su propio vehículo armado Con el último poder De Juranjer Lo cambia Al Goujo Reksu Un enorme dinosaurio Mecánico destructivo Y con el último poder De Ava Ranger Lo transforma En el Goujo Jin Y con las tres llaves Realiza su finisher El Goujo Triburu Doriru Doribu Con el Clopper Fora Navi conecta Y con el cofre Con su cinturón Para que pueda invocar Las llaves Cuando lo desee Como es tan genial Buen cocinero Y buen peleador Don se siente desplazado Y cuando el malvado Episódico ataca Van con los Gouonger El tema es que Ikari No sabe a quien usar A la Gouon Silver O al Gouon Gold Así que los fusiona En la llave De los Gouon Wings Con la que demuestra Su habilidad El problema Es que el verde Se queda quieto Al sentir celos Y por su culpa Sus amigos Son víctimas del monstruo Quien los hace dormir Al escapar Solo quedaron el Y el nuevo Le dice como se siente Y que si quiere pelear Que lo haga solo Al marcharse Navi menciona Que Gai también piensa Que el es genial Tras ver su libro De recetas especializadas Noto todo el empeño Y el esfuerzo que pone Así se anima Y descubre el poder que posee Al ir a ayudarlo Se lo revela El puede combinar las llaves Y por ello Le pide que fusione Las 15 que tiene Mientras Recibe los golpes Del malo Para darle tiempo No queriendo defraudarlo Conecta con sus predecesores Y así Es como desbloquea El Gokai Silver Gold Bodo Con un escudo dorado Y su arma potenciada Realiza su finisher El Gokai Legendary Dream Con el que lo hace explotar Y regresa a todos A la normalidad Estos se amistan más Aunque sigue sintiéndose raro Porque ya pusieron Una recompensa por él Que es mayor A la del Doc Nadie les da una predicción Deberá encontrar El Bosque Oculto El plateado sabe De qué trata Mostrándoles el libro De Haruhiko Aoyama Gracias a este Descubre la ubicación De dónde podría estar Aunque más pronto que tarde Notan como Hyuga El Black Knight Es derribado por Vasco Anhela apoderarse De los últimos poderes Y de su trompeta Invoca más llaves Deca Master Walls of Fire Y Magi Mother Quienes se enfrentan A los héroes Sin embargo Son derrotados Cayendo a gran altura Por su lado Gai se llevó a Hyuga Y le menciona Que lo admira Por ser una leyenda Por ello Se unió a los Gaijer Para ser como él Aunque sigue siendo un novato Por lo mismo El caballero le pide Que le entregue Su celular y llave Con su experiencia Él podrá hacer Un mejor trabajo Este no sabe qué hacer Y al pensar que es cierto Llega el Corsario Con su trompeta Puede arrebatarle sus poderes Marvelous aparece Gritando que solo un idiota Se rendiría ante su sueño Y que ni lo entiende Y le pide perdón a Hyuga Ya que él desea Salvar el mundo El veterano lo agarra Y le dice Que eso es lo que quería escuchar El malvado invoca A Black Knight Los demás son rescatados Por Ryoma El Jinger Red Y sin pensarlo dos veces Le agradecen Y van a ayudar a los demás Juntos Se transforman En Seiju Sentai Jinger Man Y con sus poderes galácticos Derrotan a los Extra Hero Aunque cuando van a tomar sus llaves Sale es más rápida Y las recupera Por su lado Huka y Silver Vence al caballero Regresándole su fuerza a su dueño Vasco pierde una vez más Pero no se rinde Suelta a su criatura Y escapa Combinando los dos Finisher de sus mechas Lo hacen explotar Y al final Hyuga le entrega su poder a Kai Sabe que estará en buenas manos Al seguir su camino Ryoma habla con su hermano Se sorprende que los nuevos héroes Sean piratas espaciales Tal cual A los que enfrentaron ellos Sin embargo Se alegra Pues la diferencia está En que estos no dudan Ni un segundo En ayudarse entre sí Marvelos está enfadado por Vasco Y de pronto Ven como en el barco Aparece Satoru Akashi Bouken Re Este les dice que no quiere sus poderes de vuelta Ellos se lo ganaron de manera justa en una aventura Lo que anhela Es encontrar un peligroso precios Conocido como el corazón de Hades Este Es capaz de revivir a los muertos Y dotarlos de un increíble poder Aunque no quiere Este es afiado por el veterano Acepta ir Y poco a poco La forma de ser del aventurero Le recuerda al capitán Como era su mentor con él El problema Es que llegan tarde Ven como un dragonoid sobreviviente Ya se apoderó de este Y lo utiliza para revivir a su líder El rey creador Ryuvan El cual los encierra Y anhela seguir en donde quedó Satoru le dice a los chicos Que enfrentar todo tipo de nuevos peligros Es la esencia de la aventura Y recordando los viejos tiempos Es que anima a Marvelous Logran salir Y van a pelear Aunque Gracias al corazón Este se ha vuelto mucho más poderoso Y los derriba Al levantarse Van con todo Y se transforman En Go Go Sentai Bokenya Con sus armas de exploradores Lo retienen El rojo lo distrae Para que le disparen Y lo dejan atrapado Para que así El capitán La haga un fatality Arrancándole el corazón Aún tiene poderes Dentro de sí Y se engrandece Al pelear La tienen difícil Hasta que utilizan El último poder De los Bokenyers Con el que invocan Al Daivoken Dañando al malvado Y entregándole su espada La Go Go Ken Con la que realizan Su finisher El Gokai Adventure Drive Con el que lo destruye Más calmado Marvelous Y los demás Continúan su viaje Akashi pregunta al aire Es esto lo que querías ¿No? Akareto Gai finaliza su Super Sentai Enciclopedia La cual tiene sus conocimientos De todos los Super Sentais De esa manera No se equivocarán A la hora de utilizar algún poder Joe no parece interesado Y al seguirlo Se topan con un niño El cual fue envuelto En el plan de Zangyak Hace tiempo le prometió A su amigo Ir a la cima del monte A ver la lluvia de meteoritos Su objetivo Es llegar ahí A toda costa Aunque los malos Estén involucrados Al azul le recuerda Marvelous Y por eso lo ayuda Al pelear Vuelven a utilizar Diferentes equipos Y cuando llegan los demás Ya con mayor conocimiento Se transforman en Oranger Para realizar su finisher El Soriki Daino Machatag Con el que se lo revientan ¡Olé! El tema es que ya llevó a cabo Su cometido Siendo este Un episodio de asteroide Con la determinación Del plateado Lo consiguen destruir Y cumplir Los sueños del pequeño La rosa se lastima Y la amarilla la asiste Nabi tiene una nueva predicción Deben ayudar a los demás Gaino sabe a cual equipo Se refiere Porque literalmente Eso es lo que hacen Todos los Sentais Así que el rojo Y el plateado Terminan ayudando A un montón de ancianos A subir unas escaleras El azul y el verde Ayudan a una mujer Que se le cayó un pendiente Pero era una trampa Porque la minita Era hombre Y las chicas Ayudan a una pequeña Para que su madre se relaje Está embarazada Y de pronto Comienza a entrar En labor de parto Por suerte Una enfermera llega Aunque son emboscadas Por Zangyak Las heroinas combaten Siendo a Five Ami y Magiranger La familia Y tras acabarlos Van al hospital La mujer está a salvo Y la niña les dice Que la enfermera Que las ayudó Era Matsuri Tatsumi Go Pink Cuando salen Notan que esta va Con un pequeño Que debe ser trasladado El problema Es que justo atacan Las llaves de Yuvan Leo Y Mere Vasco quiere el último poder Dejará que se vayan Con el niño Siempre y cuando Matsuri se quede Cuando lo va a hacer Luka la detiene No puede abandonar al muchacho Y recuerda su pasado Tenía una hermana menor Llamada Lía Estaba enferma Y quería ayudarla Pero no sabía cómo No lo logró Ella falleció Es por ello Que trata a Aimu Como a esta Siempre protegiéndola Pero es la Rosa La que le dice Que no debe ser así Puede ser independiente Y no debe verla Como alguien Que siempre está en peligro Se le ocurre en plan Con magia Se hace pasar por Matsuri Arruinando el plan Del malvado Llegan los demás Y se transforman En Kyukyu Sentai Go Go Five Como hermanos Pelean en conjunto Derrotando las llaves Las cuales son recuperadas Por Sally una vez más Y el Corsario se retira Como siempre Dejándoles un regalo Un enorme ser de fuego Que se las deja difícil Hasta que consiguen invocar El último poder De Go Go Five Disparando El Victor Splash Lo debilitan con agua Y luego con el Finisher Del plateado Y el Gokai Prominence Lo eliminan La mujer Tiene a la hija La niña Una hermana Y el pequeño Logró salvarse Todo gracias Al fortelazo De los Gokaiye Se vuelven a encontrar Con Jilusto El comandante episodico Del capítulo de Carranger El cual siendo abandonado Por Sanja como basura Termina siendo La mascota de un hombre Con un puesto de Takoyaki Aceptó por la comida Y el monstruo de turno Aparece atacándolos Cuando los héroes Los salvan Le dicen al tipo Que fue irresponsable Jilusto tiene el sueño De ser su aprendiz Ser el primero de su especie En preparar Takoyaki Aunque le dice que primero Debe pedírselo a la dueña Su madre Esta se rehúsa Discriminan los aliens Cree que no se lavan las manos Ni los dientes Tiene muchos prejuicios Y los malvados Vuelven para pelear La mujer está en peligro Y cuando le disparan Es aquel que discriminó Quien la salva Devastado Le dicen que para él Ella es un alien Y esta Con el corazón destrozado Se da cuenta Que sigue vivo Hubiese sido bien dramático Que muriese En fin Besan al malo Y luego van con el hombre Nos enteramos Que Jilusto y su madre Se comprometieron Y se marcharon Para atender Una cabaña con aguas termales En una zona rural En donde la mujer Le va a decir algo Y se va corriendo a la habitación Y este feliz La sigue Con fines indecorosos Si este episodio Fue hecho por el escritor De Carranger Y tras esto Llegamos A la segunda película Estrenada el 6 de agosto Del 2011 Esto es Kaizuku senta Y Gokai Yasamubi Soratobu Yureisen El barco volador fantasma Literalmente Un barco volador fantasma Se aparece Y Gai va a ver Que ocurre De este surge Un Gokai Pero no es el de sus amigos Y al avisarles Van a investigar Sangia también Quiere saber que pasa Pero al momento de ir Fallan en el aterrizaje Y se caen Los héroes conocen A los fantasmas Y a los Dark Este es El guardián del ojo de Dios Una gema codiciada Entre los piratas Pues puede conceder un deseo Irónicamente El villano no puede utilizarla Porque es un espectro Y solo alguien vivo podría Su objetivo es custodiarla Hasta volver a la vida El problema Es que con su poder Los envía a una dimensión De muerte En donde se topan Con todos los soldados De campo Todos los patrulleros De cada Super Sentai Los cuales no son fuertes Pero al combinarse Igualan sus fuerzas Sin embargo Al ser tanto No se controlan Y pareciese que están bailando Por lo que se transforman En Battle Fever Day Y con su Penta Force Lo hacen explotar Aunque son llevados A un campo de Baseball En donde la reencarnación De Baseball Mask Los desafía Por lo que los chicos Ahora son Granger Quienes realizan su Finisher El Hurricane Storm Formación Bola de Baseball Strike 1 Strike 2 Y al tercero Cuando la va a golpear Esta se abre Y aparecen las Getri Princess Porque si Las cuales le piden Que no le de a la pelota Este es engañado Pierde Y lo derrotan Después Se enfrentan a Abrella El cual tiene el control De la zona Les menciona que ahí Están todos los villanos Episódicos derrotados Así que tienen que haber Como 1500 Sabiendo que será inútil Pelear hasta la infancia Los 4 le plantan cara Mientras Marvelous Logra escapar volando Como Jetman Los Dark le dice Que cometió un error Cierra el portal Atrapando a sus amigos Para siempre Y se desafían Al 1 para 1 Sin camiseta La contienda está pareja Pero el rojo Tiene un plan Al chocar sus espadas cargadas Generan una tremenda explosión Que manda volando al villano Y el capitán Aprovecha para obtener El ojo de Dios Con este Pide el deseo De que sus amigos vuelvan La gema se destruye Y juntos Lo acaban Pero surge En su unísimo callo El robot falso Luchando en todo el barco Van acabándolo Pareciera que van a perder Hasta que invocan Diferentes poderes Que han desbloqueado A lo largo de su aventura Y atacándolo una vez más Lo hacen explotar Eliminándolo esta vez Para siempre Tras ello Los chicos le preguntan A Marvelous Que ocurrió Con el ojo de Dios Y este les miente Con que resultó Ser falso Sin embargo Estos saben la verdad Terminando así La película Volviendo a la serie Recapitulan Todas las bendiciones Que han conseguido Teniendo un total De 22 Solo les faltan 12 Aparece Satara Kura Jr Quien convierte A los inocentes En nueces Cuando van a combatir Se dan cuenta Que es sumamente esquivo Y no pueden dañarlo Y para empeorar las cosas También llega Sandaru Jr Ambos Son hijos de los villanos De los ninjas espaciales Yakanya Los cuales huyen Por suerte Consiguieron a un afectado Y a Gai se le ocurre Utilizar la saga Sniper de Boking Silver Para captar su energía Y así Descubrir su escondite En donde los utilizan Como fuente Para crear un enorme misil Consiguen detenerlos a tiempo Aunque Satara Kura Desaparece al rojo Azul y amarilla Invocan A los Yen y Megarepa Verde y Rosa se encargan A la vez que Sandaru se engrandece Y el plateado Se enfrenta a él La tienen sumamente complicada No obstante Por haber sentido El mal de los ninjas espaciales Aparece El Karakuri Warrior Furai Maru Con otro diseño Con su ayuda Lo destruye Y al ser enormemente Superados en números Los viejos héroes También salvan a los chicos Josuke Shina Hurricane Red Nanami Nono Hurricane Blue Y Kouta Vito Hurricane Yellow Estos les dicen A los chicos Que sus amigos Fueron aprisionados En la dimensión De bolsillo De Satara Kura Ellos tienen experiencia Y por ende Si les regresan Sus poderes Podrán ir a salvarlos Gai siente Que no está bien Sin embargo Sus amigos Le dicen Que no es tiempo Para ello Se las darán Y una vez terminan Se las pedirán Y si no quieren Las tomarán por la fuerza Se vuelven a transformar Y con su show Nipo Abren el portal Aquí se dan cuenta Que los demás Están en un concurso De preguntas Deben contestar correctamente Así el malvado Dirá Pin pon Y podrán ganar El problema Es que independientemente De lo que digan Estará mal Y cuando los demás Llegan a ayudar Consiguen engañarlo Para que lo diga Y así regresan Ahí Los generales Fueron personalmente A combatir Y hacen un team up Se convierten Una vez más En impusenta Y hariken ya A sanjo Los chicos derrotan A varisorg Las chicas a insar Obligándolos a huir Y los rojos Debilitan a satanakura Uniendo a sus finishers Lo derrotan Y al crecer Los veteranos Les regresan las llaves Se las han ganado Junto a su último poder Con el que invocan A fura y maru Y lo combinan Con el mecha Para formar Al hariken Gokai O Y con sus dos finishers El Gokai Mugen Shuriken Y el Gokai Furai Attack Lo hacen explotar Todos los afectados Regresan a la normalidad Y los ninjas Les enseñan a usar Sus técnicas Enfrentándose a los malos Se transforman En el comando estelar Flashman Todo va bien Hasta que el monstruo Episódico Convierte el capítulo En uno de intercambio De cuerpos Luka y Doc Se cambian Y cada uno Ve la situación A su manera La amarilla Conquista chicas Y el verde Corre Porque unos hombres Quieren contratarla Para que se una a ellos Tras reflexionar Sobre la situación Cada uno Aprende del otro Y cuando descubren Al malvado En conjunto Lo derrojan Y vuelven A la normalidad Un viejo enemigo Del pasado aparece Kiaido El que hace recompensas El Boba Fett De Super Sentai Anteriormente Ya había vencido A Barbalos Y al verlo Una vez más Siente miedo Es sumamente poderoso Al ir con Bioman No le hace nada Al cambiar a Maskman Con Aura Power Ni se inmuta Y los derrota Sin ninguna complicación Este quiere divertirse más Y se marcha Completamente devastados En el barco Navi les da una predicción El fuego del ave Félix Les ayudará A derrotar a este enemigo Pensando Kai recuerda A los Sentai Con temática de aves Uno de ellos Es un famoso granjero Otra se convirtió en Idol Y los otros dos Incluso se casaron Al querer ir a verlos Un misterioso hombre Quiere llevarse a Luka Porque todas las chicas Caen ante él Golpea a Joe Quitándole su Mobaretsu Y luego se enfrenta Al capitán Sabe que tiene problemas De confianza Y le dice que el rojo Que conoció Ponía su corazón En cada puño Le chanta el tremendo puñetazo Y lo derriba Quitándole su Morpher Este Es Gai Yuki Y jugó Con una diosa en el cielo Para poder volver Nuestro Gai No puede verlo Haciendo referencia De que nunca se supo La versión oficial De que si había muerto o no Al final de su serie Hasta ahora Porque la encuentran Su tumba Esta Tiene regalos De su viejo equipo La visitan a menudo Y cuando van Donde el peligro Este se transforma En Black Condor Para pelear Ahí lo entienden No quiere involucrar A sus amigos Ellos tienen vidas normales Y para cumplir su objetivo Incluso después de muerto Sigue luchando Esto llena la determinación A Marvelous Y anhela combatir Al sentirlo Les regresa los Mobaretsu Y estos se transforman En Chojin Sentai Jettoman Con su habilidad Para volar No dejan en aprietos Y con el último poder De Jetman Se unen en un ave fénix Con el que por fin Lo vence Luego Sentado en una banca Observa El bello cielo Que protegen Y de pronto Desaparece En el más allá Vuelve a ganarle a la diosa Y toca su instrumento Peleando contra un monstruo Ve como se puede hacer grande Con un cinturón Y al subirse al meca Con este se hace pequeño Y se infiltra Causando destrozos Logran echarlo Y mientras reparan todo A Imo se le ocurre Como vencerlo Este desea apoderarse De la felicidad De las novias Por lo que se viste De una para engañarlo Así Logra romperle el cinturón Y cuando huye Esta hace el quick change De las chicas Del super sentai Siendo un estudiante Luego una enfermera Y posteriormente Y posteriormente Una policía Arrinconado Llegan los demás Y se topan Con el mismísimo Yukito Sanyo Avare Blue Y su esposa Emery Estos les dicen Que vieron su pelea Y les mencionan Que hay otra forma De utilizar su último poder Y Manaka le entrega La llave de Avare Pink A la rosa El héroe número 200 Y juntos Se transforman En Bakuryu Sentai Avarengia Obviamente Aimo no puede pelear así Y sus compañeros Se encargan Con los Avalizer Terra Deggers Nino Striker Tricera Bunker Winga Pentax Que emocionante El Tirano Road Y finalmente Con el Avare Modo Lo derrotan Al crecer Es que usan El último poder De Avarengia De un modo distinto Combinando los dos mechas Para formar Al Goju Gokai O Y con sus dos finishers El Gokai Denge Kiduriru Spin Y el Gokai Rex Kiduriru Se lo revientan Yukito menciona Que desea Que estos sigan Arrasando Navidad Una nueva predicción Deber encontrar Al León Que le gusta Patilar en skate A Gai solo se le ocurre uno Por lo que buscando Termina salvando Junto a un hombre Un bebé que se cae Por las escaleras Y de pronto Ven a los malvados Este también se une Y los ahuyenta Rescatando un boxeador Dándose cuenta Que el comandante de turno Dejó caer algo Unos planos sobre un cyborg Idéntico a Valysaur Aquel monstruo Fue el que lo convirtió En quien es ahora Y planea hacer lo mismo Con muchos deportistas Sabiendo que el sujeto Que acaban de conocer Es un científico Le pregunta Si hay alguna manera De salvar a alguien Que ya fue transformado Lo lleva a la academia De ciencias en una isla Y lamentablemente Le dice que es imposible La tecnología utilizada Fue hecha por un genio Posiblemente La persona transformada Ya esté muerta Esto enfada al azul Y el hombre lo entiende El también tenía amigos Que fueron convertidos Al lado del mal No pudo salvarlos Es por ello Que volvió al lugar En donde todo comenzó Una academia En donde podrá ayudar A proteger Toda forma de vida Si no Por lo menos Podrá darle paz A sus almas Lo entiende Y antes de marcharse Ve un skate Le pregunta Si acaso Él es un héroe del pasado A lo que le responde Que tal vez Él Es Joe O'Hara Yellow Lion Más decidido que nunca Va con sus amigos Y se transforman El Shoujo Sentai Live Man Con la Lion Bazooka Dolphin Arrow Pison Rock Psycutter Y el Falcon Saiba Con su Falcon Brick Lo debilitan Luego El azul vuelve a pirata E imparable Detiene todos los ataques Del enemigo Y utilizando la misma técnica Que su maestro Lo derrota Al crecer Utilizan el último poder De Live Man Invocando Al Super Live Robo Y uniendo su fuerza Con sus Fiericers Lo pulveriza Finalmente Joe comprende su motivación Darle paz Al alma de sí La Air Defense Force Ha caído Y desde la UAO Planean su siguiente jugada Nami les dice estas siglas Y al ir a buscar Se topan con Momo Maruo O Pink Quien desea entregarle su poder Aunque primero Deben cumplir sus caprichos Todo esto Era para hacer tiempo Y al encararla Les confiesa la verdad Goro Hoshino Quiere hacer un trato con Vasco Negociarán el poder A cambio de la ubicación De la nave principal De Sangia Gai no lo puede creer ¿Cómo es posible Que el capitán Que le plató cara a Varanoia Va a caer así? A lo que le responde Que no Todo es una farsa Ambos atacan Y caen en sus trampas Pero el malvado Está mucho más preparado En caso de que falle Momo debe entregarle Lo que necesitan Aún así Marvel se llega Ellos lo tomarán A su manera Y al ir hasta allá Logran salvarlo O Red Lo entiende Y les encomienda al futuro Al vencer ciertas llaves Se hacen crecer Mientras los demás Siguen peleando Para transformarse En Churiki Santai Oren ya Recibiendo su último poder Logran superarlas en fuerzas Y con su Firiser La Ore Bazooka Los derrotan Sally va a tomar Las llaves como siempre Pero Ikari le dispara Y por fin Consiguen A los extra giros Ahora que Vasco No tiene quien lo defienda El rojo va a atacarlo Sin embargo El malvado Lo detiene con su energía Y muta A su verdadera forma monstruosa Así Lastima de gravedad Al plateado Y con un rápido ataque Destroza al resto Del equipo Completamente humillados Se acerca a su viejo amigo Y le enseña Que ya posee Los poderes De Changeman Maskman Y Frashman Le dice Que siga recolectándolos Para hacerle el trabajo Más fácil Y se marcha Completamente devastados Se ponen a entrenar Mientras el Doc Desea crear una nueva arma Siempre ha reparado E inventado Todo tipo de tecnología Pero nunca una destructiva Y tiene problemas Para ello Caminando se encuentra Con un chico Que practica sobre el fútbol Lo anima a seguir Y este comienza A mejorar su invención Cuando el comandante De turno ataca No pueden con su escudo Ni el Final Wave Ni el Big Bomba Ni la explosión De Dynamite Pueden con él Ni siquiera La nueva arma de Dawn Por lo que no tienen De otra que escapar Quiere rendirse Pero al encontrarse Con el chico Una vez más Ve que está deprimido No logró entrar En el equipo principal Y cree que todo acabó No obstante Juega con él Para que siga entrenando Y al estar agotados Le dice que ahora lo entiende Lo importante Es el trabajo en equipo Por lo que el verde Le pide las armas A sus amigos Deben pensarlo bien Si vuelven a atacar Estarán indefensos Y estos obviamente Se las entregan El monstruo aparece Y ellos se encargarán Mientras termina el arma Van con el ki salvaje Y no le hacen nada La fuerza de la tierra Tampoco sirve Y el poder del aura No es rival Están agotados Hasta que Gai le dice al Doc Que su arma le recuerda A la ore bazooka Y ahí lo entiende A la perfección Con un último toque Logre crear El Gokai Galeon Basta Su nuevo finisher Con el que lanzan El Raisin Strike Y lo destruyen El monstruo episodico Se come el Gokai celular Haciendo que el plateado Ya no puede transformarse Deprimido Se topa con Ryo Le dice que es un gran fan Aunque ahora no es de mucha ayuda Por su situación Trata de animarlo Dándole Giosa Sus sueños Crear el mejor del mundo Y en una feria Ikari no lo entiende ¿Cómo es posible Que se conforme con cocinar Mientras la gente Está en peligro? Le responde que cada uno Debe seguir su sueño Y cuando vuelven a atacar Le dejan claro Que aunque no se pueda transformar No significa Que ha dejado de pelear Porque él es Ryo De la estrella celestial de fuego El Ryo Renja Gai es inspirado por este Y con el rol Que al sí transformarse Juntos Hacen equipo Para salvar a las personas Cuando llegan sus amigos Consigue recuperar el Morpher Y así Se convierten En Gosei Sentai Dairanger Con su sable Del tigre blanco Derrata a sus oponentes Y los demás Con las Dairanger Rodo Eliminan al malvado Cuando crece La tienen sumamente complicada Hasta que utilizará El nuevo poder de Dairanger Lanzando La Goka y Goshu Ki Power Bomba Uniéndolo con su Finisher Lo hacen estallar Al final Ryo le recuerda a Gai Que no olvide lo más importante La forma en que quiere proteger A los demás Unos Gormin atacarán a Luka Hasta que un hombre les paga Para que no lo hagan Este Es Kain Un viejo amigo de la amarilla Y le pide hablar a solas Llevándola a una fábrica Le enseña al verdadero Cambia su forma de monstruo semanal La deja inconsciente Y se convierte en ella Al ir con los demás Espera que todos se duerman Para plantar bombas Luego escapa Y hace explotar El Gokaigaleon Mientras Mirfi recuerda Los viejos tiempos Con su amigo Ella tocó su corazón Siendo huérfanos De la guerra Añoraba crear Un mundo pacífico En donde todos los niños Pudiesen sonreír Por ello Se obsesionó Con conseguir dinero Con este Podría cumplir Un planeta entero Y que sea el refugio Perfecto Para todos los huérfanos Del universo Una vez murió Su hermana Se volvió una criminal Que robaba el mismo imperio En una de sus aventuras Fue atrapada Y ahí conoció A Marvelous y Joe Tras ver sus habilidades La reclutaron Buscan el gran tesoro Y este Confiando en que es real Sabía que valía la pena Cain fue conmovido Y por ello busca Todo el dinero posible Para hacer su sueño realidad Fue ahí cuando lo capturaron Al volver el monstruo Va a acabarlos Sin embargo Los chicos lo detienen Resulta que En la cena Comió brócoli Algo que Luca odia Y por ello sospecharon Al seguirlo Desactivaron las bombas Y con un arte ninja Le hicieron creer Que cumplió su cometido Este se cambia a Guy Y ocurre la típica situación De No yo soy el original Pero usando el cerebro Lo derrotan Luego El amigo de la amarilla Se marcha Y se alegra por ella Pudo encontrar Algo que el dinero Nunca podrá comprar Buenos amigos Que le sacan Una sonrisa Bumpa cae en el barco Y cuenta que ayudó A un viejo equipo Cuando van a ver A uno de sus miembros Se encuentran Con Sosuke Sumi Gonredo Y nos enteramos De que ocurre Aún hay enemigos En el mundo de vaqueros Spidor, Buzon y Dario Estaban peleando Pero fueron derrotados Deben ir a buscarlos Aunque los piratas No les interesa Porque no tiene nada Que ver con ellos Además Desde la película Que ya tienen su poder Este se enfada Y se va tratando De alcanzar La grieta dimensional Por su cuenta Los chicos recuerdan Que nunca les pidió De vuelta sus poderes Y al entender Su motivación Por proteger a la gente Cambian de idea Y van con él Aquí se toman Con los engines Y nos enteramos Que el rojo Y la amarilla Tuvieron un hijo Pero es algo incontrolable De pronto Aparece el serif El oficial barbárico Sir Akashiski De Gaiark El responsable De que todos Estén en peligro Y tienen Un duelo Uno pa' uno Con pistolas Marvelous lo derrota Y con los e-gards Pueden ganarle Al acabarlo Utilizan la revolución Industrial para crecer Y cuando pelean A lo grande Quieren usar El último poder De Gonjer Aunque no sale nada Consiguen derrotarlo De igual manera Y cuando le preguntan A Sosuke Como es que se activa Ven en el cielo Que la grieta se cierra Y el responsable se presenta El presidente De la contaminación Babachido El sucesor De Babachido Que derrotaron Junto a Shinkenger Ahora que ya no están ahí Conquistará la tierra Los vehículos Intentan abrirlo Pero no pueden Necesitan más velocidad Y fuerza Y solo hay uno Que lo supera Su hijo Así que viajan Al mundo de las máquinas Al encontrarlo Le piden que los ayude Pero les dice que no Y deben perseguirlo A puro golpe Lo detienen Y confiesa Que en realidad Estaba celoso Porque sus padres Tienen una motivación Por la que pelear El no Así que le pide a los piratas Unirse a su tripulación Para encontrar El propósito de su vida Al aceptarlo Vuelven a la tierra En donde Samyak Está peleando Contra el malo Por el domino del mundo Al ver a los héroes Se marchan Y se transforman En Enji Sentai Go Onja Con el Garage Launcher Code Laser Racing Bullet Rocket Daggers Road Saver Y Bridge Axe Lo derrotan Y al crecer Ahora si Utilicen el último poder El cual Es la capacidad De romper cualquier barrera Para encontrar a sus amigos Invocando Al McFalcon Uniendose a él Forman Al Goon Go-Kai-Oh Y con su finisher El Go-Kai-Oh Gurandu Pri Lo destruyen El autor les pregunta Si acaso los Go-Kai-Yer Tienen un poder definitivo Como los demás equipos Y estos no saben Qué responder Luego Guy está feliz Por todo lo que han progresado Así podrá cumplir su sueño Marvelous la cuestiona Si con defender su planeta Se refiere a lo que están haciendo Y les dice que sí Se ve algo perturbado Y Joe le dice a Ikari Que es normal Todos y cada uno de ellos Fueron derrotados En su momento por Samyak Sus planetas Fueron invadidos Y llevados a la extinción Por su culpa Derrotar al imperio Es algo mucho más difícil Que incluso Encontrar el gran tesoro Mientras en el espacio Llega un regalo para el jefe Su propio Mecha Y ya quiere ir a combatir Damaras le pregunta Si está seguro No debería tomarlo a la ligera Y él sabe Que siempre lo ha encontrado Como alguien débil e ignorante Escuchó su conversación Con su padre Y ahora anhela Demostrar que se equivoca Le dice a Varysorg Que siempre se ha sentido solo Toda su vida Ha sido acompañado Porque en orden A su padre Esté a su lado Él Es el único amigo real Que tiene Y el guerrero Va a combatir Junto a los guardias reales Del imperio Los Dogormin Los cuales son más fuertes Que un comandante de acción De igual manera No es problema Para los chicos Quienes se transforman En los extra heroes Deca Swan Signalman Wars are Fire Black Knight Y Yuvan Con los que los derrotan Obligándolos a huir A la vez que Joe Tiene el uno pa' uno Contra su viejo mentor Está decidido a acabar Con su sufrimiento Pero al choque de técnicas El villano aparece Enseguiéndoles Su Greto Warso Al pelear a lo grande La tienen difícil Los power up No funcionan Y al ir con su mejor combinación No le hacen nada Van a ser destruidos Por lo que el capitán Ordena que abandonen el barco Él se quedará solo Estos no quieren Pero los expulsa Y este Es derribado Los higos logran reunirse Preguntándose por el destino Del rojo Quien está más cerca Es el azul Aunque justo Se vuelve a encontrar Con Varysor Quien está dispuesto a eliminarlo Ahora sí Tienen El duelo a muerte definitivo A brutales espadazos Se dan con todo Al usar su técnica El héroe es derribado Pero a pura fuerza de voluntad Y por tener una deuda Con su capitán Es que se levanta Y soporta el ataque De su oponente Pudiendo neutralizarlo Con toda su energía Para devolvérselo Aprovecha para seguir Lastimándolo Chantándole a su espadazo Y así Por fin Es destruido Puede ver a su amigo Le pregunta Si acaso Pudo salvar su alma Siete le responde Que se ha hecho fuerte Pero no por sí solo Sino que todo fue gracias A su amistad Con los demás Debe seguir así E ir con ellos Joe le agradece por todo Y se marcha Marvelous despierta en la nada Y ahí se encuentra Con Akareto Le menciona Que sus amigos Están bien Pero ¿Acaso eso es todo Lo que quiere? Discuten de que ser un pirata Es proteger el sueño Y los lazos que ha creado Debe seguir ese camino Y al despertar Está listo El líder se entera De la muerte de Varysaur Y enfurecido Va a eliminar a los piratas Esos se rotan A los Gormin Su Gormin Y Do Gormin Llega el villano Y vuelven a pelear a lo grande La tienen complicada Los powerapps siguen Sin fusionar contra él Y cuando parece que la historia Se va a repetir Es que logran desbloquear El último poder de los Gokaijer El suyo propio Creando Un soul gigante Que utilizan para combinar Al Gokai-Oh Goujojin Y al Mag Falcon Para formar Al Kaizu Kugatai Kansen Gokai-Oh Con sus misiles y taladros Lo debilitan Y con su finisher El Gokai Kansen Super Basto Lo aniquila Eliminando por fin Al villano Y con esto llegamos Al especial de DVD Estrenado el primero de enero Del 2012 Esto es Kaizuk Sentai Gokaiya Kin Kin Ni Do Hade Ni Ikse San Yuro Kudan Gokai Senji La transformación de los 36 Gokai Senji Insert aparece con una réplica De Varysorg Llamada Karysorg Es un robot sin huésped Y quiere fusionarlo con Gai Cuando llega a Marvelous Es víctima del rayo combinador Y antes de que lo haga con el robot El plateado interviene Combinándose Luego de repararlo Van a combatir Y sintiéndose responsable Ikari quiere encargarse Por lo que el capital Le deja hacer el trabajo Y va con todo Transformándose En Aka Ranger Supei Duesu Batru Japan Denji Redo Barul Guru Goguru Redo Taina Redo Redo One Sense Dragon Redo Flash Redo Masuku Redo Farukon Redo Octavo Five O Redo Redo Goku Tirano Ranger New Ranger Ninja Redo O Redo Redo Raiza Mega Redo Jinga Redo Go Redo Taimo Redo Gao Redo Hyuriken Redo Ava Redo Deca Redo Maji Redo Boken Redo Geiki Redo Goon Redo Shinken Redo Gosei Redo Gokai Redo Y para finalizar La transformación número 36 Gokai Redo Gordo Modo Con su finisher único Lo hace estallar Y regresan A la normalidad Volviendo a la serie Notan como sus recompensas Incrementaron Sobre todo la de Marvelous Quien lo asesine Obtendrá dinero infinito Y nadie le está A una nueva predicción Debe ir a la preparatoria Moroboshi Aquí son recibidos Por Kenta Bate Mega Red El cual se convirtió En profesor Este le estará su poder Pero con una condición Deben ser estudiantes Por un día Estos aceptan Aunque cada uno Va a lo que quiere Joe y Aimu Ven como una chica Se le confiesa a su senpai Marvelous asista Al equipo de basquetbol Cuyo objetivo Es ganar a las nacionales Y Luka con Dawn Ayudan a unos alumnos Con sus conocimientos Estos quieren ser Un doctor Y una abogada Y entienden El por qué Les pidieron ser estudiantes Porque es en esta etapa De la vida En que los jóvenes Comienzan a crear sus sueños El problema Es que Kenta ve a Sally Y al seguirla Vasco le confiesa Que puso bombas En toda la escuela Si quiere apagarlas Deberá entregarle su poder Esto lo hará Pero justo Kai Quien llegó con él Recibe la llamada De los demás Se darán cuenta De que ocurría Y los estudiantes Utilizan la contraseña De Date Para acceder a los planos De la AINET Y así descubrir Todos los dispositivos Ellos son Miembros del club Al que su profesor Pertenecía Al reunirlas Las encierran Y al ir a combatir Se transforman En Benji Sentai Mega Ranger Con sus armas Tecnología Técnicas y estrategia Logran darle a pelea Al enemigo Que los derrotó Y con el Multi Attack Rifle Derrotan a Sally Cuando van a eliminarla El Corsario Se interpone Para recibir el ataque Y escapar Dejándoles Dos monstruos Tras acabarlos Con su mejor combinación Quenta les entrega Sus diplomas El último poder De Mega Ranger El Goyo Drill Se activa solo Y al ir a investigar Notan una placa del tiempo Este es un mensaje Que Domon Time Yellow Les dejó Para conseguir Un nuevo poder Deben viajar en el tiempo Hasta el 2 de octubre Del 2010 Su misión Es proteger El templo Negakure Pero no deben hablar Con nadie O eso cambiaría las cosas No entienden muy bien Ya aquí ya tienen su poder Aún así Con su llave Y el mecha Logran llegar Y al ir al lugar Ven a un niño siendo atacado Por los Kyu, Kananashi y Renju Al combatir Estos se marchan Y los persiguen Dándose cuenta Que llegaron Justo al momento De Gozeiya Versus Shinkenya Al ver a Shytari Reuniendo sus tropas Deciden acabarlo Así Les estarán devolviendo El favor a sus predecesores Por haber restado su poder Además daría lo mismo Ya que ellos igual Los hubiesen derrotado Así que esto justifica El como los piratas Aparecieron en el especial Al mismo tiempo Que Gai Se quedó a hablar Con el pequeño Este quiere vivir ahí Pues está harto De que por culpa Del trabajo de su madre Siempre tenga que mudarse Por ello nunca puede hacer amigos A lo que Ikari Le responde Que eso a él Nunca lo detuvo También iba de lugar en lugar Y por su personalidad Lo solía mirar raro Pero con sus ganas De entablar amistad Con todos Logró hacer Un montón de amigos Debe de ver las cosas Con otro punto de vista Y así Su mañana Será mejor De pronto La agente Metal Alice Presiente una poderosa energía En el templo Y envía a su robot Semanal a destruirlo El plateado lo defiende Y cuando llegan los demás Se transforman En Mirai Sentai Taimurenja Con sus movimientos Tipo Matrix Exhiban sus disparos Con el Double Vector Hacen referencia al Opening Con el Ball Launcher Ball Volcan Y Divi Defender Le tienen su ofensiva Y con el Vector Endo Lo deja listo Para que con su Finisher Lo hagan explotar Cuando crece Es Kai quien se encarga Utilizando la llave de Hyuga Realiza un nuevo ataque El Goju Razor Edge Y luego con sus mejores técnicas Lo destruye Metal Alice no logra computar los datos Pero será suficiente Para crear una nueva versión Y presentarse a la humanidad Finalmente Llega la madre del niño Y queriendo conmemorar el momento Se toman una foto Al marcharse Cumplieron su cometido Pero no recibieron ningún poder Se sienten estafados Y cuando el Mecha llega al futuro Domon ve un mensaje Que Gai le dejó Misión cumplida Y aparte La foto como prueba Diciéndoles que se encontraron Una familia Konami Moriyama Y Mirai Moriyama Rápidamente se da cuenta Que esa es la mujer Que amó en el pasado Y él El hijo Que nunca pudo conocer No puede evitar Llorar Llega el emperador Akudosugiru A hacerse cargo de la situación Encarcerada a Maras Por no cuidar de su hijo Y aunque le digan Que él le advirtió No escucha razones Y para acabar con los piratas Envía a Satsuri Su guardia imperial Heraldo Y dios destructor de mundos Al verlo Hay Musa llena de una inmensa rabia Que desata atacándolo Aún así Ni con la ayuda de los demás Pueden hacerle algo Este se retira Es hora de beber En el barco La Rosa se despide de los demás Aunque estos la detienen Y explica lo que pasa Él fue Aquel que destruyó su planeta Sus padres le pidieron Que se marchara Justo en el momento En que los atacó Y vio Como estos Fueron asesinados Comienza a llorar Y Marvelous Le recuerda sus palabras Del día que se conocieron Quería unirse a estos Porque de esa manera Al aparecer en los carteles De búsqueda El universo entero Vería como la familia Familius Sigue luchando A pesar de todo Y convertirse En un símbolo De esperanza Su equipo la respalda Y al ir a combatir La tienen sumamente Complicada Y son derribados Aún así Logran darse cuenta Que el ojo de su pecho Es de donde proviene Su poder Si logran atacarlo Ahí podrán vencerlo Recuerdan como era ella Al principio No podía disparar No podía sostener Una espada No era lista Sin embargo Siempre que el equipo Se estaba por dividir Su mera presencia Los volvía a unir Una inexplicable energía La rodea Que hace que todos Los problemas se disipen Por ella Es que corre Con su final wave Este dispara Lo esquivan Y para que lo mantenga abierto El plateador Resiste con su bodo dorado Para que justo ahí Aimus acerque Disparándole su feliz En la camaropa Siendo derribado Es hora de honrar La memoria de sus padres Junto a Gai Se convierten En la dupla de psíquicos Gone Wings Con Doc En los hermanos Go Riders Con Luka En las chicas De Gossayer Con Joe En la pareja Deca Master Y Deca Swan Y con Marvelous En los rojos De Shinkanja Con su doble Rekada de Santo Lo debilitan Para que con su feliz Dizer Lo elimine Por fin ha cerrado Ese capítulo De su vida Enfrentándose A los patrulleros Logran acabarlos Aunque todo se cuestiona Porque a estas alturas Don sigue teniendo Un estilo tan raro De pelear Y en el barco Ven en una revista Que él Es un héroe legendario Al comprobarlo Este les confiesa Que posee amnesia No recuerda nada De su pasado Y al intentar ayudarlo Nos hablan De como se conocieron En una de sus aventuras Su nave se averió Como él era un mecánico Lucas se lo pidió Pero descubrió Que era una pirata Y quería salir huyendo Más tarde Este llegó a donde ellos Porque nunca abandonó un trabajo Se dio cuenta Del basurero en el que vivían Y lo dejó todo limpio Luego les cocinó La mejor comida Que han probado en la vida Y les arregló el barco Como vieron Que era sumamente útil Lo unieron a su tripulación Y le pusieron Y le pusieron Hakas el apodo Pero más allá De que su planeta También fue destruido Por Sanjak No sabe nada más Mientras En la nave central Akudos planea Cómo derrotarlos Y manda llamar A Damaras Podrá recuperar su honor Si cumple su misión Por lo que va A donde vasco Y este Aún con su transformación Lo derrota Le dice que no debió Haber dejado A los hogayers vivir Pero es su oportunidad De cambiar eso Por lo que no tiene De otra Que unírsele Y va a combatir De un sablazo Se revienta un edificio Y llegan los hijos Para pelear Joe les advierte Que lo conoce Él es El hombre más fuerte Del universo Y al combatir Entienden que su reputación Es cierta No tienen de otra Que huir Pero justo cuando Lo van a hacer El corsario los detiene Junto a Sally Los derrotan Y de un espadazo Los acaban Los únicos que quedan Son el rojo y el verde El Doc no puede pelear Y aunque trate De ayudar a su amigo Son derrotados Damaras lo arroja lejos Él es un don nadie Y toma a Marvelous Diciéndole que la muerte Sería demasiado fácil Quiere vengarse Y anhela verlo sufrir Por cada segundo De humillación Que le hizo pasar Junto con Vasco Lo secuestran Y Don Se queda solo En el barco Le confiesa al ave Que todo es una mentira Él hizo que publicaran Ese artículo Para sorprender a sus amigos Y entonces Ve una transmisión Actos ordenó La ejecución pública Del rojo Y Vasco se burra de él Mostrándole que ya tiene Los poderes de Sun Vulcan Y Fightman El rubio recuerda Su primera batalla Se la pasaba huyendo Hasta que descubrió Su estilo de pelea Siempre le dijeron Que no importaba Que no fuese como ellos Que solo haga lo que pueda Y más determinado Que nunca va a salvar A su amigo Porque él es Un guerrero legendario Todo era un truco Para ganar tiempo Ya sea hacer que Nabi libera a Marvelous Y justo cuando Se van a enfrentar a todos Llega su equipo No estaban muertos Andaban de parranda Resulta que justo Antes de morir Fue la mismísima Sally Que lo salvó En ese instante El corsario apuñala Por la espalda a Damaras Confesando que para obtener El tesoro más grande Del universo Los necesita vivos Y se marcha Los seres aprovechan Para pelear Haciendo un Forever Green Uniendo sus poderes Derrotan a los guardias El malvado los arriba Y quedan el rojo Con el verde Quienes trabajando Más unidos que nunca Logran derrotarlo Al crecer Las cosas no van bien Hasta que el Doc los anima Y lanzándole cada uno De los power ups Que han conseguido A lo largo de su aventura Por fin Lo eliminan Luego Les dice la verdad A sus amigos Aunque estos de igual manera Lo tratan tanto como héroe Como siempre Se dan cuenta Que la recompensa De Don subió Agregaron una para Nabi Así como también Vasco y Sally Se han vuelto enemigos Del imperio Pero toda la tensión Se va cuando Guy Llega anunciando Que es Navidad No saben que es eso Por lo que les explica De Santa Y como la gente es feliz Ayudando a los niños Conocen a un pequeño Y su hermana Sayo La cual lo trata De manera estricta Justo Aparece el guardia real Dai Rando Con su comandante de acción Que puede convertir A la gente en muñecos El niño es afectado Así como también Guy Al seguir combatiendo Lucas se preocupa Por la niña Y juntas Idean un plan La amarilla hace Como si fuese su víctima Lanzando una muñeca Hecha por ella Para distraerlo Y así robarle su báculo Aunque falla al hacerlo Y es transformada No obstante Sayo estaba lista Para tomar su lugar Con su morfear Es Gokai Yellow Y así lo engañan Regresan a los afectados A la normalidad Y hacen Un Forever Yellow Derrotando a los guardias Después Como creen que Santa baila Se transforman En el equipo de baile Battle Fever Jay El plateado dice Que no es del todo cierto Pero como son felices Se quiere unir en la fiesta Y pide la llave roja y verde De sus amigos Para convertirse En Gokai Christmas Y con su finisher El Pentaforce Y el Gokai Curiousimus Slash Lo destruyen Y salvan La Navidad Cuando se reúnen Con los pequeños Mencionan que este año No habrá nieve Hasta que Luka Como Magi Mother Se las da Y desde lo lejos Un hombre disfrazado De Santa Los observa feliz Este es Shiro Akebono Batrukenia De vuelta en el barco Notan como las llaves De Battle Fever Brillan Consiguieron Su último poder Haciendo cuentas Entre los que tienen Ellos y Vasco Solo les falta uno Navi les da la predicción De que será difícil Pues deben hallar El ninja que se esconde Pensando en todas las opciones Recuerdan su aventura En el pasado Del templo Negakure Negakure Nekakure Kakure Por lo que rápidamente Van hacia allá Encontrándose una vasija De la que liberan Al mismísimo Ninja Man Este cuenta que hace 10 años Salvó a la ciudad De unos animales Que se escaparon Del zoológico Pero como siempre Se sobrepasó por su emoción Y sus maestros Lo encerraron Se pregunta Por qué no lo liberaron Y le cuentan Sobre la guerra legendaria Y antes de pedirle su poder Quieren impresionarlo Haciendo Un Forever Blue Le hablan sobre todo Lo que ha ocurrido Y su aventura Por lo que es Un episodio de recuento Aunque al final Les dice que no les dará su poder Sino que los observará Y él juzgará sus acciones Desde lo lejos Una mujer menciona Que ella iba a ver Como defendían la tierra Ella era la ninja oculta Pero ahora se lo dejará A Ninja Man Esta es Surohime Ninja Waito Tras estar una semana Con ellos Piensa que lo hace todo mal Y los va a entrenar Solo el verde El plateado y la rosa Le hacen caso Y cuando pelean Los chicos No pueden lastimar a Aimo Nunca se atreverían A hacerle daño El problema es que El monstruo de turno Ataca Y convierte a las personas En delincuentes conflictivos Don y Gai Son sus víctimas Y se ponen a pelear Van en serio Hasta que su amiga Se interpone Recibe sus golpes Y al destransformarse Completamente indefensa Entre medio de ambos Estos Logran detenerse Llegan el rojo El azul y el amarillo Los cuales estaban Investigando sobre El malvado episodico Ninja Man entiende Que aunque sus personalidades Son distintas Si confían entre si Y al combatir Se transforman En Ninja Sentai Kakurenja Con todas sus técnicas Ninjas logran derrotarlo Y al crecer Desbloquean El último poder De Kakurenja El cual sin saberlo Era el mismísimo Ninja Man Quien lo debilita Y en conjunto Lo hacen explotar Luego este se marcha Debe ir a ver a sus maestros En su nube voladora Les desea suerte Y tras esto Llegamos A la tercera película Estrenada El 21 de enero Del 2012 Esto es Kaizou Kusenta Y Gokaiya Versus Ushukeji Yaban Sammubi Los piratas Son derribados Por la Dorugiran Y de esta Aparece un viejo héroe Aunque sean 5 No pueden vencerlo Y son derrotados Los 100 niños Necesitan 30 años Más para ser como él Y los lleva al cuartel De la policía federal galáctica En la tierra En donde el comandante En jefe da la orden De ejecutarlos Cuando Retsu y Shihouji Le preguntan por qué Este solo responde Que son criminales Pues se atrevieron A desafiar a Zangyak Al darse cuenta En el último segundo Los libera Y se revela que es Maku Kangoku Goku Shua Asurada Y le enseña la creación De la tecnología Entre la federación Y el imperio Yaban Putle Un clon malvado de este Al enfrentarlo Llega Gai para rescatarlos Marvelous se lo queda viendo Pero se va con sus amigos Y Retsu es llevado A través de un portal En el barco El capitán cree conocerlo Cuando era un niño Su nave fue atacada Y quien lo rescató Fue Shihouji Vasco los llama Para darles la información Lo llevaron Al espacio Maku Como vio el resumen De series Niko sabe que es Y se marcha Luego aparece Sirokebono Y Daigoro Ome Los chicos le dicen Un momento Yo te conozco Son iguales a Yaban Y estos les responden Que siempre los confunden Por su parecido De igual manera Los ayudan Con sus llaves Podrán acceder al espacio Maku Y sin pensarlo dos veces Se dirigen hasta allá Resulta que el corsario Les dio la información Para que dejaran el barco solo Y cuando se dirige a robarles Un nuevo grupo de héroes Nunca antes visto Se presenta Ellos son Tokume Sainta y Gobasters Con sus armas Con sus armas de alta tecnología Super velocidad Super fuerza Y super saltos Dejan el encuentro El empate Este les dice Que ya los venció Y al llamar a Sally Se da cuenta Que estos se la dejaron Comida antes de la batalla Así que se rinde Y se retiran El trío menciona Que los Jokaiers Se podrán encargar Del resto Y llegan A la prisión Maku Y filtrándose En las celdas Se dan cuenta Que ahí está Yelosto Pero no tienen tiempo De ver su historia Y al ver la otra Yogo está En Kitanei Y decir que Galicia Les piden que los saquen No estaban muertos Andaban de parranda O algo así Estos prometieron Ya no hacer más maldades Y por ello Sankyak los encerró De pronto Una voz al lado Le pide que la liberen Esta es Shizuka del viento Y al Geku de las ilusiones También está Bae Y hasta Yatsudenwani Oh y también Bakuria Todos les piden ser liberados De pronto los pillan Así que rápidamente Los dejan ir Y se ponen a pelear Al seguir avanzando Entran en una dimensión De bolsillo Encontrándose con los hermanos espías Luego A los villanos de Goseiger Y finalmente Es Marvelous Quien aparece en el salón final En donde torturaban a Retsu Enfrentan y en medio del combate Logra salvarlo Tal cual como él En el pasado Le pide que salte Y así Le devuelva el favor Disparando el suelo Logra crear un tremendo agujero Por el que escapan Y con el Goka y el Lomboster Destrozan el lugar Volviendo a su dimensión Los malos los siguen Por lo que es hora de transformarse Goka y Sank Yoyaku Fácilmente derrotan a los patrulleros Y avanza en frente a su copia Mencionándole que un robot sin alma Jamás se equiparará Al corazón de un humano Y con su Yaban Dainamiku Se lo revienta Los demás se enfrentan Al villano de la película Quien se las deja difícil Les confiesa que dentro de sí Posee la sangre de Don Horror Y estos les responde Que tienen a Don Dojoker Que es mucho mejor Por lo que se levantan Y hacen un Forever Pink Con el que le disparan Luego un Forever White Para dañarlo Después Un Forever Red Con el que lo debilitan Y con su Final Wave Lo eliminan Aunque se hace crecer Por lo que llaman a sus mechas Y al Denshi Seiju Doru Con su mejor combinación Se montan en este para disparar Y luego Entre los protagonistas Realizan su finisher El Yaban Marvelous Dynamic Con el que lo aniquilan Tras haber salvado al mundo Ichi Hoji lo reconoce Mencionándole Que se ha convertido En un hombre de bien Luego Chegan Shiro y Daigoro Y una voz desde el cielo ¿Dios? Les dice que aquellos Que veían sus aventuras Desde pequeños Nunca los pudieron ver Transformarse a la vez Por lo que nos dan El fanservice Y la película Termina Volviendo a la serie Como ya tienen Todos los poderes Hablan con Vasco Para retarlo A un duelo Mañana por la mañana Y éste les responde Amablemente con un cañonazo Envía a sus monstruos gigantes Y los derrotan Luego Le dice a Sally Que como ya no le quedan Criaturas No es necesaria Y les dispara Deshaciéndose de ella Marchándose Al ver esto El rojo recuerda Las traiciones que ha cometido Y la llaman al barco Para curarla Todo es un plan del malvado De igual manera Los héroes no pueden creer Que alguien lastime A sí a sus amigos Y la mono Rememora sus palabras Le puso un collar De la suerte Para que no muriese Y le pidió Robar el cofre Así compartirán el tesoro Joe habla solas Con Marvelous Preguntándole Que es obvio Que es una trampa Así que Que es lo que quiere A lo que le responde Que da igual Tarde o temprano Ella será traicionada Por él Pero no se mira al grupo El azul le pregunta Si es cierto Toda su tripulación Es rara Un exangyac Una ladrona Una princesa Un ingeniero Que no sabía pelear Y un terrícola Que solo conocieron y ya Cuando todos van a dormir Se roba el cofre Y va con el corsario Pero comienza a recordar Lo que los chicos dijeron Y se revela Que estos trasillaron Y que es falso No hay nada dentro Al final toma la decisión Pensaron que confiaría En una simple mono Y de pronto Acciona una bomba El collar que le puso Estalla Asesinando a Sally E hiriendo de gravedad Al capitán Está completamente inconsciente Y llenos de una inmensa rabia Se transforman En Dairanger Pero ni con su regresión Del tiempo La ilusión fantasma La hora de gravedad El tornado Y el eco del ruido Lo pueden dañar Luego como Hurricane Pero la Shadow Dance Tampoco sirve Y menos aún con Gingaman Y las luces de la galaxia Los tiene ferozmente Y caen desmayados Les arrebata las llaves Y se apodera del Gokaigalion Ahora tiene Todos los poderes Consiguen despertar Y darse cuenta de la situación Llevan al rojo Hasta una iglesia abandonada Para que pueda descansar Le preguntan Acerca del tesoro Más grande del universo Y este responde Con que ni siquiera Sabe que es Pero si es algo valioso Y todos los piratas Lo ansían No se iba a quedar De brazos cruzados De pronto Recibe la llamada de Nabi Dándoles la ubicación De su nave Tienen que ir Y aunque quiera pelear El único que no puede Es Barbelous Aceptándolo Se los encarga a sus amigos Y así Es como se infiltran Deben enfrentarse a sus llaves Que fueron invocadas por el maldado Y Goka y Red Encuentra al ave Vasco revela Que es necesaria Un robot con energía infinita Capaz de dar predicciones Desafiando todas las leyes De la física Ella Es la puerta A lo que buscan Llegan las demás llaves Pero lo atacan Lograron vencer a sus contrapartes Y la pelea se va Fuera del barco Los hijos hacen un Forever Red Pudiendo derrotar Al clon de su amigo Y ahora va a encontrar el corsario Y al disparar su Firiser Este lo detiene Se los roba junto a las llaves Y los vuelve a derribar Y justo cuando los va a asesinar Aparece el capitán Desafiándolo Al ultimo do la muerte Con cuchillos Este le dice que Akaret Era un mentiroso El proviene de la misma tierra Y uso la excusa Del gran tesoro Para recolectar las llaves Aún así le responde Con que no le importa Si tiene que pelear Contra Sanjak El o su mismo maestro Lo que buscan Esta aquí Ya han reunido todo Cualquiera que se interponga Lo borrarán del mapa Al cambiar a su verdadera forma Joe la arroja Su líder la llave Volviéndose a transformar El combate esta igualado Y al utilizar sus Firishers Se genera una tremenda explosión Con la que sueltan sus armas El malvado se queda con las pistolas Y le ve con las espadas Siguen estando a la par Aunque su oponente Vista a gran velocidad dañándolo Al hacerlo caer Justo cuando va a acabarlo Consigue recuperar el sable del corsario Pistarlo Y enterrarlo Entre los pies de ambos Para que no pueda moverse Y en un último ataque Se revientan Ambos caen completamente agotados El villano se levanta Seguido por Marvelous El cual se da cuenta Que justo donde lo atacó Tenía una pequeña placa metálica Del collar Que el mismo Le dio a Sally Y que ella se encargó De guardarlo Para minimizar el daño Al verlo Se da cuenta Que todas sus decisiones Lo han llevado A este crucial momento Sin energías Finalmente cae Y Vasco Muere Y tras esto llegamos A la recta Final de la serie Un poco más recuperado Los chicos le preguntan Si es que está bien Utilizar los poderes Que robó su enemigo Pues no han sido entregados De forma correcta Por los héroes tan taño De pronto Estas brillan Y pueden hablar Con Remy Hoshikawa Five Yellow Akira Blue Mask Dai Green Flash Shou Hayate Shenshkrifon Y Takayuki Hiba Bull Eagle Quienes les dicen Que han peleado bien Siguiendo su legado Por lo que se lo merecen Reciben su bendición Todas las llaves rojas Convierten a Navia Literalmente una puerta Con 34 candados Por cada equipo la abren Y adentrándose Consiguen lo que buscaban El tesoro Más grande del universo La Trifuerza Escuchan una voz Es la mismísima entidad De la tierra Están en su centro Y les dice Que el tesoro Equivale A lo que ellos quieran Pues este Puede cumplir Cualquier deseo Recuperar a Sid Reencontrarse con Lía Restaurar sus mundos Revivir a sus familias Eliminar A Zangyak Completamente felices Van a darle un fin A su historia Hasta que Don Comienza a tener dudas Que ocurrirá Con las llaves Que ocurrirá Con los poderes Y la voz les responde Que estos serán Eliminados Todos los equipos Del Super Sentai Que han existido Dejarán de existir Ya no estarán más En el futuro Presente y pasado Y serán borrados De la historia No saben que hacer No lo encuentran correcto Hasta que son emboscados Por el robot De Inzar Esta Como el trío Que cuidaba WarsGiru Recibió un ultimátum Debe redimirse Los héroes a la vez difícil Pero utilizando los finishers Que acaban de conseguir La Gokai Power Bazooka De Dengueki Sentai Shenzhouman Y la Gokai Oro Galaxy De Hikari Sentai Maskuman Unida al suyo propio La hacen estallar Aún vive Gai se encarga De los grandotes Mientras ella Con la ayuda De los Dogorming Combaten Haciéndole honor A sus predecesores Se transforman En Shenzh Grifon Con su Grifon Magma Galaxy Lo hace explotar En Green Flash Con su Prince Kai'Sa Y su Royal Enocult Se lo revienta Blue Mask Con su Mask Slash Se lo parte Five Yellow Con su Melody Battle Lo atrapa Y con el Five Blaster Lo acribilla Volcan Eagle Con su cortejiva La debilita Y con su Finisher Por Fin Es Eliminada Aunque el festejo Dura poco Pues todo era un plan De los Villanos Para ganar tiempo Y así reunir Sus flotas En la Tierra Comenzando su Gran Invasión Se suben a los Mechas Y desatando Todos los Power Ups Eliminan Una docena de Naves Con el último poder De Mega Ranger Gai libera Las alas del Mega Winger Para poder volar Con el Gojo Jin Vuelven a formar Al Gorengo Kai'o Utilizando el poder De Dynamite Y Edman Para aniquilarlas No obstante Llaman muchas más Naves que parecen interminables Los derriban Y con la Gigante Huzo La Principal Disparan unos potentes Misilazos Que los daña de gravedad Y crean grandes destrozos En la ciudad Siendo derrotados Okudos se manifiesta Ante la humanidad Revelándoles Que los Gogai'er Han caído Su último bastión De la resistencia Ya no existe Y al amanecer Del día siguiente Todos los humanos Serán eliminados Los héroes aún vivos Tratan de reponerse Están devastados No saben qué hacer Hasta que recuerdan El deseo Siguen con dudas Sobre sus consecuencias Pero por mientras Deben reunirse En el camino Ikari ve una mujer Atrapada en los escombros Su pequeño hijo No puede hacer nada Y trata de ayudarla Aunque el peso es demasiado Y se le va a caer encima Hasta que justo Es salvado por otro hombre Este Es Goushi El Mammoth Ranger Las chicas ven como Una niña se interpone Entre los malvados Para proteger a su madre Y su hermana Hasta que ellas Las salvan Dándose cuenta Que son las mismas Que ayudaron anteriormente Joe y Dawn Notan como la gente Se ayuda entre sí Entre ellos Soy Chiro Amachi El cual les dice Que no se preocupen Los héroes en el pasado Se han enfrentado A peligros mayores Y siempre Han sabido resolverlos Y también Yuka Yamazaki La cual trata De calmar a los afectados Mencionándoles Que todos podemos usar Un tipo de magia Llamada valor Con esta Podrán hacer que el futuro Sea más brillante Eso fue Lo que viejos equipos Le enseñaron Y Marvelous Se topó con un niño Peleando contra Sangya Este Es el mismo Cuyo abuelo Perdió la vida Combatiendo Que apareció En los primeros capítulos Al ayudarlo Le pregunta Si acaso ha encontrado Algo valioso En la tierra Por lo que luchar Y le responde Que sí Mucho Llegando al barco El plateado Les dice Que se encontró Con Mammoth Ranger Este le confesó Que en la guerra legendaria No querían usar su poder Para eliminar La flota de los villanos Sino que para crear Un mundo lleno de paz Y ahora ese destino Recae en su tripulación Todos los héroes anteriores Están dispuestos A sacrificar sus poderes Sus pasados Sus vidas Para lograrlo Aunque sus amigos Le dicen que no quieren Tras ver a la gente pelear Ayudarse Darse ánimos Notan el espíritu Que sus predecesores Les otorgaron Cada nueva experiencia Cada lucha Ha ayudado a fortalecer A la humanidad El mundo necesita Super Sentai Sin embargo Al ser su planeta Sus ideales Y su sueño Le dejan la última decisión Y Gai Llorando Menciona que lo va a cumplir Como un pirata A su propia manera Toma el tesoro más grande Del universo Lo arroja Y lo hace explotar Quien quiere vivir En un aburrido mundo Donde no haya aventura Y todo esté Tallado en piedra Al amanecer La gente se prepara Para luchar Y ahí Llegan los piratas Derrotan a los Gormin Con su estilo de pelea Con sus finishers Eliminan a los Gormin Y luego Siendo el Dragon Ranger Le pasa su poder Al Tirano Ranger Para obtener el escudo del dragón Debilitando a los Gormin Para que sus amigos Los borren Y le plantan cara Deirando Las naves les disparan Pero justo La Free Joker Los protege Esta fue encontrada Y tomada por Navi La cual ya es toda Una pirata experta Gracias a esto Saben que hacer Infiltrarse en la grande Y destruirla desde dentro Rojo y plateado Son los elegidos Mientras el resto Combate contra el guardia imperial Con los extra giros Le plantan cara Magi Mother Y Shinken Red Lo debilitan Con sus disparos Para que Juvan Convertido en espada Sea portada por Deca Master Y para dañarlo De gravedad Con la técnica De su maestro Al preparar El Gokai Galeon Buster Este contraataca Para quitarle Su transformación Pero firmes Lanzan el Razor Strike Con el que lo destrozan Mientras en la Free Joker Le dicen a Navi Que huya Y la estrellan En la Giant Forge Infiltrándose Derrotan a los patrulleros Y se topan con el villano Este ausentado Les plata cara Con el power up De Gaia Se que se levante Y aunque no pueden Contra él Solo tenía que distraerlo Para que Marvelous Tomara los controles Y borrara del mapa Todas las naves alrededor Al enfrentarlo Utilizan el Final Way Pero no apuntándole él Sino que a la computadora Central de la nave Haciéndola explotar El equipo ve como esta cae Y creen que sus amigos No lo lograron Sin embargo Con los Gone Wings Y las alas de Ángel De Gose y Red Pudieron escapar a salvo Aunque también Agdos Jiru El cual menciona Que los eliminará Con sus propias manos Estos le dicen Que no podrá hacerlo Porque son invencibles Esta será la última batalla Así que hagamos un espectáculo Como Ghost Siger Bloquea sus disparos Para que utilicen Las primeras generaciones GoRanger Yaga Denji Kitai Battle Fever J Denji Man Y Sun Volcan Con sus bastones Dairanger y Voke Usando poderes Ninja Dainaman Kakuranger Mask Man Y Hari Kenja Con sus lazos GoRu5 Y Fight Man A toda velocidad Con sus vehículos TurboRanger Karanger Y GoOnja Disparando con poder Jurásico YuRanger Y AbArenja Los hermanos De Jingaman Con la melena de fuego Potente embestida De Bioman Changeman Gettoman GoRanger Y Freshman Líderes de equipos Puños Power Up Con MegaRanger Y GoGoFive Potentes disparos TimeRanger Y LifeMan Fuertes ataques Con Orenja Para luego ser Los SuperRangers Con sus Power Ups De Karanger Y el SWAT Modo Con el que lo acribillan Gekirenja Y el Ki Salvaje GoSeiya Y su GoSei Ten Sword Magirenja Y el Magi Boruto Shinkenya El Hyper Modo Y su Espeladinosaurio Y Gokaiya El Gold Modo Con su Finisher El Gokai Legendary Crash Con el que se lo parte Al lanzar el Final Wave Aún sigue de pie Y ante su ataque Gaiya logra saltar Para chantarle al Gokai Galen Buster Disparando la quemarropa La Jaa De Wave Con la que por fin Lo exterminan Los 7 festejan Este gran triunfo Meses después Van al restaurante de Curry Ahora ya nadie Los puede molestar En las noticias Se menciona Que tras la muerte de Agdos El Imperio Se dividió en facciones Y con ello Están perdiendo más Y más su influencia Y ya que el barco Está reparado Necesitan saber Su próximo objetivo Marvelous menciona Que ahora deben ir a buscar El segundo tesoro Más grande del universo No sabe dónde está Pero posiblemente Se encuentre En el planeta natal De Sangia Cuando van a marcharse Unas profesoras De jardín de niños Que aparecieron En el primer capítulo De la película Junto a los pequeños Quieren darles las gracias Por haberlos salvado Aunque estos mencionan Que no es necesario No son héroes Solo son piratas Buscando un tesoro Los malvados Solo se interpusieron Y tuvieron que derrotarlos Cuando se van a marchar Aún así Los niños Les dan las gracias Justo antes de su partida El rojo Regresa a todos Los poderes A sus verdaderos dueños Puede ver a Agred Y se despide Todos ponen rumbo A una nueva aventura Juntos Han demostrado Que sin importar El peligro que se presente Como piratas Tomarán lo que quieren Harán lo que deseen En su manera Y protegerán El sueño De los necesitados Ellos son Kaizoku Sentai Gokaiya Fin Pero esto no ha acabado Como celebración Saldría el especial Kaizoku Ban Tengokai Shenji Yutoshiko Shino Henshi Kousa Una miniserie web Que conmemora la década En la que se estrenó El último capítulo Y que le hace promoción A la película estrenada El 12 de noviembre del 2021 Esto es Kaizoku Sentai Tengokaiya Celebrando Los 10 años después En todo este tiempo Gai Y Masatoshi Niwano Han recolectado Casi en su totalidad Las Ranger Keys Incluso de equipos Que han aparecido Tiempo después De sus aventuras En un proyecto Financiado por el gobierno Utilizando la raparata De vasco Pueden invocarlas Haciéndolas combatir En un programa Bastante popular Con su sistema de apuestas Recaudan Una gran cantidad De dinero Y el 80% Es destinado a resguardar La protección del planeta Hasta que llega el Doc Sorprendido Por como han cambiado Las cosas Y al preguntarle Si es que puede Donar su llave Para la causa Este revela Que la vendió Porque necesitaba dinero Y cuenta que El Gokai Galeon Fue destruido Y el grupo Se separó De pronto Llega Luka Quien les entrega Marvelous Pues quiere la recompensa Tras dárselo Por más dinero Les da su llave Al marcharse El rojo les dice Que lo que están haciendo Está mal Y los desafía Si puede derrotar A 100 de estos Les darán todas Las Ranger Keys Si fracasa Les entregará la suya Así Es como todos Ven que este Los vence sin problemas Una marioneta sin alma No se compara A los originales Y cuando llega Al último contrincante Nota Que es Gai No puede interponerse En su sueño De defender la tierra Van con todo Y es el capitán Quien lo derrota Aunque cuando va a dar El golpe final Una barrera No le permite dañarlo El plateado aprovecha El momento de vencerlo Y cuando le va a quitar La llave Llega a Imo disparando Y se lo lleva Desde la administración Envían a sus guerreros A atraparlos Y Kari les menciona Que no pueden Hacer que salgan del complejo Es una acción ilegal Por ello le dan Un tremendo golpe Y lo llevan a una celda Junto con Don Y Masatoshi El verde le revela Que puso un micrófono En su llave Y se entera Del verdadero objetivo Del ministro de defensa Harto de que la tierra Siempre sea invadida Por todo tipo de imperios Ellos crearán el suyo Y con el poder De los sentais Es hora de que la humanidad Comience su conquista Cuando van a interrogar A Dogoya Para saber Donde tiene su llave Logra atacar Para que los demás Escapen Arrinconados Con los viejos héroes Del pasado Son salvados por Joe Permitiéndole llegar Donde estaban Marvelous Y Aimu peleando Les entrega nuevas llaves Para que se transformen En Ryusou Redo Y Joe Redo Y Guru Enseñándoles su caballería Y poder Luego En Sissi Redo Y Kirami Redo Mostrándoles su suerte Y su Hiramai King Y después En Patron En Ishigo Y Rupan Redo Derrotándolos Eien Ni Adiude Es ahí cuando nos explican Todo lo que está pasando Los verdaderos enemigos Son los Bakuto Kaizou Kudan Los piratas Bakut Los cuales destruyendo el barco Dejaron mal a Marvelous Y que son responsables De destruir Una gran cantidad de mundos Todo Gracias a su habilidad Para cambiar de forma Ellos se engañaron al ministro Estos están llevando a cabo Una operación Para reunir la evidencia Y destruirlos Joe llega mencionando Que cuando fue a ver El Gokai Galeon De este emergió un cristal Su alma Y al momento de ir Ni Wano le pregunta Por el estado de la tierra Si acaso hay algo Por lo que vale la pena luchar El rojo le responde que si Es obvio Como no se va a dar cuenta Reconociéndolo Como el joven que ayudó Es hora de que los demás Hagan su parte Gracias al escudo Que consiguieron En el reino de Cristalia Lucas hace pasar Por una reportera Y en vivo con este Les muestra todo Su verdadera forma Revela que ella tiene La llave del verde Y se transforma En Gokai Green Stone quien se convierte En Gokai Yellow Y así Se revienta en el lugar El ministro no se rinde Y va por las llaves Pero ahí Masatoshi lo detiene Echantándole el tremendo puñetazo Los demás por fin reunidos Se transforman En Kaizu Kusantai Gohaia Don y Gai se enfrentan Al grandulón de Agdaros Las chicas pelean Contra Rem La de los campos de fuerza Y el rojo con el azul Van contra Badly El líder En medio del combate Notan como el cristal brilla Y se transforma En una mini llave Del Gokai Galeon Quien les otorga Su último poder Brindándoles El Gokai Cross Armaduras para los cinco Al utilizar su fuerza Con el modo dorado Eliminan a sus adversarios El único que queda Es el jefe Y uniéndolos todos En Marvelous Se convierten En la ten Gokai ya Y con su finisher El full cross charge Ataca con el Final Galeon Strike Con el que lo destruye La paz reina una vez más Todo vuelve a la normalidad Llega Nabi Van a comer curry Y Aimu le dice al capitán Que existen cirugías Para su ojo que perdió Aunque este revela Que el parche en realidad Es porque le salió un orzuelo Que lo hacía verse feo Cansados después de la cena Se duermen Terminando así La película Ahora sí Fin Si este video te gustó No olvides darle like Comentar y suscribirte Únete a los miembros del canal Para obtener Insignias de fidelización Emojis personalizados Para los comentarios Y chats de los estrenos Y saber cuáles serán los siguientes Antes que nadie Muchas gracias a Suriel Rodríguez Rion35 Alberto Pino González Nick Ock Joe Martínez Manuel J. Lucero Fernandoc Emerson Dos Santos Isai Saldaña Edgar Rivera Ale Suárez Marco Antonio Ramírez López Diego Formas Ranger Mundito Maxie Loister Abel Campana Tomás Plata Sabarino Bongola Family FXado Colo del Youtube Nicolás Velázquez Andras Quevón Nelson Rodríguez GBO Opiniones Dragón 3 Oscuro Julio 02121 OZXGH Ryuzaru Samuel Leiva Hacker777 Gamers Luis Morán Ortiz Atlas Run Dark Dragon 2008 Cairo FVA Y AB120A Si haces click aquí Podrás ver un video Que seguro te gustará Y acá Todos los resúmenes De Super Sentai Nos vemos en la próxima Les habla Donico Y feliz navidad